No estoy dentro de la operación, muy por el contrario, estamos más al día que nunca porque tenemos que atender los requerimientos del sector en cuanto al perfil del profesional de ingeniería de minas, que por ejemplo para cuando yo terminé, allá por la década, ni siquiera década, allá por el siglo pasado, en la última década, pues son totalmente distintos a lo que hoy por hoy se practica. Yo vengo a nivel de formación, también me formaron para lo que es esencialmente minería convencional y en esas épocas se hablaba recién, porque era lo que había, un sistema de minado semi-mecanizado en lo que es minería subterránea. Hoy por hoy pues los tiempos son totalmente distintos, hoy por hoy estamos hablando no solamente de una mecanización prácticamente total dentro del sector, sino que estamos hablando también de los procesos de sistematización y también de la posibilidad inclusive ya de poder incorporar la parte robótica, estoy hablando de nuestro país, por si acaso, claro, en otros países ya están pues implementándolo y también esto que ya un poco hasta da miedo, que es este, incorporar inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones en los procesos que involucran a la actividad minera. Como pueden darse cuenta, esto, como referencia a mi formación, allá por más o menos de 30 años, ¿no? Y es increíble como, sobre todo, la parte tecnológica ha variado terminamente, ¿no? Esperemos que para, esa es un poco la idea, esperemos que para bien, yo particularmente tengo algunas reservas, fundamentadas reservas, ¿no? De eso un poquito quiero hablar después del break, hacia las 5 de la tarde, ¿ya? Entonces, vamos a involucrarnos, vamos introduciéndonos de a pocos en esto de lo que son estándares de operaciones mineras. Ustedes cliquen o digiten estándares de operaciones mineras en el Google y se van a encontrar pues con un menú impresionante de información. El gran problema es que no hay una, por decirlo de alguna manera, no hay una orientación, no hay una, orientación es la palabra quizá, la palabra podría ser, no hay un criterio uniforme, ¿no? A la hora de definir los estándares de operaciones mineras. ¿Por qué? Porque mientras algunas definiciones van vinculadas a lo que es el gerenciamiento, ¿no? Empresarial de la minería, otras son estrictamente lo que se refiere a los procesos mineros, ¿no? Que involucran esencialmente aquel proceso que todo minero tiene que conocer, ¿no? Que es el ciclo de minado, ¿no? Entonces, la información va desde, como les digo, desde la óptica del gerenciamiento hacia lo que son la parte operativa. Entonces, siempre, a mí ya son, a ver, vamos, 2019, 2023, un poco más de seis años, entre el año que hice como contratado y un poco más de cinco que ya estoy como procedente ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, como les dije en Muquegua, nosotros llegamos a ir, pues, cero a nivel de lo que es formación metodológica, ¿no? Y vamos aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos del campo, ¿no? Yo vengo de hacer, en 2019, cerca de 16 años de actividad minera en varios sectores, ¿no? A nivel de lo que es supervisión, en lo que es operación mina. En ese sentido, creo que, siempre teniendo en cuenta a Dios nuestro Señor, he sido bendecido por ese lado, ¿no? Haber hecho, como se dice, un poco de todo. Parece mentira, para lo que es la parte formativa de un futuro ingeniero de minas, eso es muy importante, ¿no? Y te da también, como se dice, las diferentes ópticas, como para poder matizar lo que se quiere lograr a nivel de perfil de un profesional, ¿no? Hoy por hoy se habla muchísimo a nivel de competencias, este famoso I más D más I, ¿no? Que no es nada complicado, que es la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Que no solamente debe ser parte de un proceso productivo, sino que eso también tiene que ir a la par con lo que hace, a lo que hoy por hoy nos llaman, pues, la academia, ¿no? Antes era, pues, la educación superior, pero ahora nos han, este, como se hizo, como se dice, ya colocado esa frase, ¿no? La, esa palabra, ¿no? La academia en referencia a lo que es la universidad. Entonces, el primer desafío es un poco aterrizar el concepto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. En la primera parte vamos a aterrizar el concepto de lo que son estándares de operaciones, porque, ojo, ese concepto es muy fino, ¿ya? Y lo que a mí me interesa, particularmente, me imagino, esas deben ser las razones por las cuales estoy ya cerca, creo, del cuarto año, quizá más, apoyando a IPC Perú, me caracteriza, ¿no? Yo no soy de las personas que me quedo ahí, siempre estoy cambiando, siempre estoy cambiando, ¿por qué? Porque, este, los procesos de mejora continua son así, ¿no? Son así, exigen justamente el devenir de cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Si bien es cierto, ya tenía más o menos un bosquejo, porque esta presentación no la toco hace como tres, cuatro meses, este, logré, así a medio día, articular algo de lo que son innovación de procesos, y eso es lo que les voy a dar de manera complementaria, este, después del break, para que puedan conversar, ¿ya? Entonces, estaba en esa disyuntiva, ¿no? Primero arranco con esa parte innovadora de lo que hoy por hoy se habla a nivel de minería 4.0 o hablo de la parte formal, creo que primero arrancamos con la parte formal porque primero lo que necesitamos es aterrizar el concepto, ¿ya? Entonces, primera parte, vamos a aterrizar a diferenciar claramente lo que es un estándar de diseño a lo que es un estándar de tarea, que no es para nada lo mismo, ¿no? Para nada lo mismo, luego desarrollaremos los estándares de operaciones mineras subterráneas, los más representativos, y no olvides cuánto tiempo nos tomaría desarrollar todos, ¿no? Y luego también los estándares de operaciones a nivel de minería a cielo abierto, ¿no? Entonces, esa es un poco más o menos la idea. Y como les dije, después del break, vamos a hablar de lo que es minería de procesos de innovación, minería 4.0, y de un ejemplo concreto del cual, déjenme comentarles, siempre ahí trabajando, siempre inquieto, les voy a contar una experiencia que es un poco lo que he logrado colocar en 12, 13 diapositivas que voy a compartir con ustedes, como ejemplo de lo que más o menos es lo que se quiere hacia lo que es minería 4.0, que ojo, ojo, como suele ser siempre en nuestro país, yo no sé si eso es un mal endémico, a veces estos enlatados, estos conceptos ajenos, los queremos tomar, como se dice, a pies juntillas, ¿no? Y ya la experiencia de haber querido asimilar y hacer productivo las ISOs no nos ha ido tan bien, ¿no? No nos está yendo tan bien, ¿no? Creo que hay que cambiar de óptica, ¿no? Y creo que este es un momento y este es una sala donde tranquilamente podemos establecer puntos de vista que nos ayuden a enfocar mejor las ideas, ¿no? Esa es un poco la idea. A partir de ahí ustedes sacarán sus conclusiones. Entonces, estas sesiones son grabadas, entiendo que se suben a la aula virtual y a buena hora sí les puede servir en sus respectivos trabajos, actividades o procesos en los cuales estén ustedes involucrados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a apagar la cámara. Entonces empezamos a desarrollar estándares de operaciones mineras tanto para minería subterránea como para minería acilórea. Entonces, como siempre me gusta a mí, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por dónde es la mejor forma segura de empezar? Por el principio, ¿no? Por el principio. ¿Qué debemos de entender por estándar, no? Es importante. Primero que nada, tener muy claro qué se debe tener como concepto, ¿no? Entonces, dice que el término estándar tiene su origen etimológico en el vocablo inglés estándar, ¿no? Este concepto se utiliza para nombrar aquello que puede tomarse como referencia, patrón o modelo. Que es un poco la idea que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es correcto. Entonces, por lo tanto, la estandarización se conoce como estandarización o normalización al proceso que apunta a la creación, ¿no? Según las ISOs, de normas que son utilizadas a nivel general en un determinado ámbito, ¿no? Por ejemplo, construcción civil, agroexportación, minería, agricultura, etcétera, 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 ¿no? La International Organization for Standardization, ¿no? La ISO es la entidad mundial que trabaja para el establecimiento de disposiciones diseñadas para un uso común y remitido, ¿no? Lo cual permite alcanzar un determinado ordenamiento que ayuda a resolver un problema potencial o real. Entonces, por eso es que tenemos estándares de calidad, estándares medioambientales. Ahora ya, pues, las OSAS han sido desplazadas por las ISO 45.000, las mismas operativas, en fin. Pues hay un sinnúmero, ¿no? De sistemas de estandarización que parten sobre la base que es, digamos, la base... Perdón, que parten sobre la base de la concepción de que es la mejor forma de poder optimizar procesos, ¿no? Optimizar procesos, ¿no? Me imagino que eso debe ser algo que efectivamente en términos globales... Cuando digo globales me refiero a nivel planeta, ¿no? Es algo que funciona, ¿no? Y yo no voy a cuestionar ello. No voy a cuestionar. Me mandaría en decir que he paseado por el mundo con absoluta humildad. He tenido la oportunidad de estar básicamente en Colombia, en Brasil. Acabo de llegar de estar, perdón, en México. Creo que eso no me da un panorama tan grande, ¿no? Si acaso un enfoque latinoamericano, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Pero lo que yo veo, lo que me ha tocado ahí vincularme con especialistas... Porque no solamente la gestión de operaciones es mi especialidad. También trabajo mucho en lo que es gestión de riesgos. Y también todo lo que es la parte de gestión ambiental y sostenibilidad. Gracias a las dimensiones a nivel de lo que es maestría y doctorado que yo poseo, ¿no? Entonces, como les decía, tengo ya una idea muy clara. O sea, efectivamente, eso es un poco hoy por hoy el norte, por lo cual los sectores productivos buscan lograr una mejor eficiencia en los procesos a partir de la estandarización, ¿no? Y como fuente la tienen a esta integridad internacional, como les decía, que es la International Organization for Standardization, la ISO, que les permite hacer ello, ¿no? Siempre haciendo la salvedad, que como ellos mismos lo dicen, poderlo implementar, eso es absolutamente gratuito. Lo que cuesta es la certificación, ¿no? Lo que cuesta es la certificación. Entonces, ese concepto tiene que quedar claro, ¿no? Lo que es la electoral como idea general. Ahora bien, ¿para qué nos sirve, no? Bueno, pueden ser mucho más, pueden ser mucho más, ¿no? Pero en términos productivos nosotros buscamos estandarizar aspectos que nos permitan de alguna manera poder definir lo que es cantidad, lo que es calidad, lo que es costo y lo que es tiempo en función a lo que vamos a ver inmediatamente después, ¿no? Cuando hablamos de cantidad, que es producir la cantidad establecida para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? A nivel de calidad, ¿no? Hacer las cosas conforme a las especificaciones de la industria o las necesidades del cliente. A nivel de costos, este... El desperdicio cero, ¿no? ¿No? Productos... Evitar que sean desperdicios, productos defectuosos. El reproceso de producción. Mermas, trabajar con altos costos, tanto de lo que es suministro de energía, reiniciar máquinas, contratar personal adicional por una mala programación, ¿no? Todo ello hay que, como se dice, preestablecer a efectos de que justamente estos procesos efectivamente pues tiendan a la eficacia, ¿no? 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 Y a la eficiencia, ¿no? Y adicionalmente tiempo, ¿no? Evitar demoras, tiempos de espera en los procesos, pago de horas extras o cumplir con los plazos promedios al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más parámetros, por supuesto, que los hay, ¿no? Por ejemplo, ahí podría colocarse también sostenibilidad, ahí también podría colocarse gestión de riesgos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero en términos absolutos, esos aspectos ya tienen que ver con lo que es gestión SOMA, ya son más específicos. De lo que se trata esencialmente es verlo desde el punto de vista productivo, ¿no? Productivo. Entonces, en buena cuenta lo que queremos es medir y comparar estos aspectos, ¿no? Esenciales, ¿no? Sin que eso significa que no sea, sin que ello, perdón, no signifique que sean los únicos, ¿no? Cantidad, calidad, costo, tiempo. Los estándares de trabajo en minería, ¿no? Entonces, allí ya tenemos que usar referencias, ¿no? Entonces, la mejor referencia que nosotros tenemos en nuestro sector es esta bendita norma, ¿no? Que muchos equivocadamente la tipifican solamente como que sirve para gestionar riesgos y están totalmente equivocados. La mejor demostración de ellos es que todo el resto de información yo les he sacado de ahí, ¿no? Prácticamente todo. Por una sencilla razón, está ordenado, ¿no? Está ordenado. Este reglamento tiene cinco títulos, ¿no? El primero tiene que ver con el sector de minería. El segundo tiene que ver con lo que es las obligaciones del titular de la actividad minera y todo lo que lo integra. El tercero que sí es netamente preventivo, que es el sistema de gestión de seguridad. Y el cuarto y el quinto ya tiene que ver con aspectos que nos involucran, que son justamente cómo se deben gestionar a nivel de lo que son los estándares para actividad minera subterránea, para actividad minera a cielo abierto. Y el quinto que tiene que ver con todos los procesos a nivel de actividades, con las actividades conexas y servicios auxiliares, ¿no? Entonces, como ven, es una norma bien potente, ¿no? Bien potente. Entonces, aquí viene el primer punto donde, por favor, necesito que estén muy atentos, ¿no? Porque aquí es donde vamos a marcar diferencia, ¿ya? Todo lo que hemos visto previamente es una definición general de lo que es un campo. Pero acá yo necesito que marquemos distancia entre hacia dónde llega o hasta dónde va un estándar de diseño versus un estándar de tarea. Si se tiene en cuenta esto de acá, este formatito de acá, que es el format para elaborar o elaboración de un estándar. Y acá no vamos a tomar nuestro tiempo, ¿eh? Y aquí no vamos a tomar nuestro tiempo porque esto es un poco lo que, como les decía al principio, a mí siempre me gusta llevar como plus, ¿no? Como adicional, ¿no? Como para decirle a la gente, bueno, valió la pena sacrificar tres horas del fin de semana, ¿no? No solamente llevar un curso por llevado. Entonces, por favor, vuelvo a repetir, este, vamos marcando distancia. Fíjense ustedes que la definición de estándar dentro del grosario de nuestra norma, de la norma de seguridad, el decreto supremo 024, ¿no? Del 2016, que ya hacia el 2023, según lo que me informan algunos amigos que todavía mantengo, porque, bueno, no les dije al principio, no voy a estar diciendo todo a cada rato, a la presentación que doy, mi hoja de vida, pero yo he trabajado más de tres años como supervisor para auxiliar BIM, para lo que es la supervisión de la mediana y gran minería. Tengo buenos amigos trabajando allí y justo conversábamos con alguno de ellos por teléfono o por otro tema y le digo, ¿cuándo? Y me dice, ¿cuándo qué? Me dice, ¿cuándo vamos a realizar la norma? Ya le digo, ya estamos a 2023 y la norma es de 2016, o están esperando llegar al 2025. Y me dio como respuesta, sí, pues me dice, ya debíamos haber hecho esta actualización nuevamente, como se hizo de la 046, como se hizo de la 055, actualmente tenemos la 024, ¿no? Si bien excepto la 023 no califica como norma, pero es un importante paquete de más de 70 artículos que han sido, pues, reestructurados, ¿no? Por eso siempre se hace alusión al decreto supremo 023. Pero aún siendo el 2017, ya es tiempo necesario, ¿no? Entonces, me responde este amigo que ya hacia el próximo año debiera esto ya estarse plasmando, ¿no? Este, temas y entendibles, y dicho sea de paso, ¿no? Como esto que se está incorporando, por eso les decía que nos vamos a tomar una hora en el tema de esto, de lo que es incorporar los, este, la sistematización de procesos, ¿no? Este, requiere necesariamente, pues, evaluación previa de cómo se van a trabajar algunas herramientas de gestión. Y una de estas herramientas de gestión, les comento, es esta de acá. Ahora, disculpen que me adelante, pero necesito un poco enfocar acá porque eso es lo que necesito que quiere que quede para ustedes. Esto es lo que en gestión de riesgos llamamos una herramienta de gestión de seguridad, ¿no? Una herramienta de gestión de seguridad. Ayuda a gestionar riesgo, por supuesto que sí. Pero si yo hago una comparación respecto, por ejemplo, a los dos, a las dos diapositivas, respecto a lo que es definición de estándar, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso les decía de que es importante establecer y marcar diferencias. ¿Qué es estándar de diseño? ¿Qué es estándar de tarea? Y después de analizar y de haberlo leído 40, 50, no sé cuántas veces he leído este concepto y tratarle de encontrar el sentido, porque créanme que quien les habla también es una persona que hace investigación y publica artículos. Yo publico artículos. De eso algo les voy a hablar porque eso tiene que ver, este, la tercera hora. Ya, yo publico artículos, este, siempre me preguntan dónde voy a, llevo ponencias, por ejemplo, intercambiábamos ideas en el CIMARES, que se llevó a cabo en el mes de octubre, en Lima, en el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? El Congreso Internacional de Minería y Metalúrquia. Excelente evento, excelente evento. La verdad que me encantó estar allí, sobre todo, sobre la base de vincularme con esos mineros viejos, ¿no? Esos mineros viejos que algunos ahora, de manera incluso hasta medio insolente, pretenden decir que son parte del pasado, ¿no? Y eso no es así, por favor, no es así. No dejemos, no podemos dejar que la tecnología nos termine de abrumar y lo que es peor, enseguecer sobre la base científica en la cual está finjado nuestro sector, ¿no? Bueno, ¿a dónde quiero aterrizar? Les decía, ¿no? Este concepto en realidad son dos conceptos en uno, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer con ustedes. Hasta acá, hasta este punto seguido, es más o menos lo que podríamos definir como un estándar de diseño. Sigamos. Son los modelos, hasta acá ya lo hemos leído, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de la actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, valor, peso y extensión establecidos para estudios experimentales, investigación, legislación vigente y o resultados del avance tecnológico con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño, comportamiento industrial. Entonces, si yo leo, como se dice, dinuciosamente ese concepto, para nada me acerca a una herramienta de gestión de seguridad. Eso es estándar de diseño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el titular minero diseña sus métodos de explotación. El titular minero establece los equipos que va a usar para ese método de explotación y esos equipos vienen con un estándar de diseño. Eso es de fábrica, al igual que sus herramientas y demás componentes. Ese titular minero va a edificar instalaciones. ¿A partir de qué? A partir, efectivamente, de un estándar de diseño, por ejemplo, para poder construir un ambiente para hacer todo lo que va a ser el beneficio del mineral. Para la parte logística, todo lo que tiene que ver con la parte de almacén. Para la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con las oficinas. Para la parte de hospedaje y homenaje, todo lo que tiene que ver con el hotel y lo que tiene que ver con los servicios de alimentación. Todo ello responde a este concepto. Por lo tanto, no está mal. Esa es la definición de un estándar de diseño. El problema es de que hacia la nueva norma esto tiene que diferenciarse. ¿Por qué? Porque esto tiende a la confusión. Tiende a la confusión. Yo a mis alumnos les digo, hasta aquí, hasta este punto seguido. Ustedes tienen que concebirlo como que esa es la definición de lo que es un estándar de diseño. Después de ello, miren cómo cambia. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. Entonces, el estándar, y aquí yo le aumento una palabra porque aquí ya tiene un giro. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. Entonces, esto ya no es lo mismo de la primera parte. No lo es. ¿No? Y fíjense ustedes. Yo le he aumentado esto. El estándar de tarea, porque este formatito que están viendo acá es un estándar de tarea, no es un estándar de diseño. Yo con este formato no voy a construir, no voy a edificar un método de explotación. Por favor. ¿No? Mucho menos voy a fabricar un equipo. ¿No? Entonces, el estándar, yo le sumo, de tarea, ¿no? El estándar de tarea, satisface las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Y quién es el responsable de que ese trabajo sea seguro? Recién pinta como herramienta de gestión de seguridad. Entonces, por eso es importante, por eso les pedía, por favor, bastante atención en esta parte, en diferenciar ese punto de quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre que yo le llamo, es parte de esos cinco puntos grises que tiene la gestión de riesgo de minería en nuestro país, que es necesario aclarar. Necesario aclarar. ¿No? Que es la parte que corresponde a lo que son las definiciones, ¿no? Tenemos que hacer que estas definiciones sean mucho más precisas, ¿no? Debemos dejar de usar como sinónimos estas palabras, por ejemplo, supervisión, fiscalización, auditar, fiscalizar, como les decía, como que fueran sinónimos, ¿no? Supervisar como si fueran sinónimos cuando no son lo mismo, ¿no? ¿Y a qué contribuye eso? Contribuye eso a la confusión, ¿no? Y si ya tenemos una actividad que por naturaleza es de alto riesgo, eso no suma. Muy por el contrario, perturba, ennublece, ¿no? Nubla, no ayuda a facilitar las cosas. ¿Ya? Entonces, perfecto. Entonces, hasta lo que es comportamiento industrial, ese es nuestro concepto de estándar de diseño y a partir de allí lo que es estándar de tarea. Vamos a clarificar los dos y a partir de allí ya nos metemos solamente a lo que son la parte de diseño, ¿ya? Entonces, alusiones importantes, ¿no? En el artículo 4, en el artículo 6. En el artículo 4 y en el artículo 6, por si acaso, que son parte de lo que es el título correspondiente al subsector minería, ¿no? Por eso dice, el presente reglamento establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo articular de la actividad minera y trabajadores establecer estándares de protección. Entonces, ¿con qué concepto me ayudo yo con el que está después de comportamiento industrial? Entonces, estamos aclarando conceptos, ¿no? Decíamos, establecer estándares de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. Macanudo, ningún problema. Por eso es que cada unidad minera elabora sus propios estándares, que, como les he dicho, para diferenciar, estándares de tarea. El artículo 6 de ese mismo título dice, el presente reglamento tiene por finalidad fijar normas para promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares de tarea, procedimientos y prácticas para realizar trabajos seguros mediante, entre otras cosas, la capacitación. Ya en el título segundo, que tiene que ver con las funciones, perdón, con las... El título segundo es las obligaciones y derechos del titular de la actividad minera. El artículo 69 establece que las funciones del gerente de seguridad y salud ocupacional, que, ojo, ya, es prerrogativa del titular de la actividad minera, nombrar a su gerente de seguridad, literal A, verificar la implementación y uso de qué? De los estándares de diseño, de los estándares de tarea. Eso es tal cual, ¿ah? Eso es tal cual, ¿ah? Yo no estoy acomodando los conceptos. Entonces, entienden por qué es necesario clarificar la terminología. ¿Por qué? Porque, por un lado tenemos los estándares de diseño y por otro tenemos los estándares de tarea. ¿Qué nos vamos a abocar ahora? A los de diseño, ¿no? Pero, ya que estamos hablando de estándares, le damos una pincelada al estándar de tarea. Ya dentro del título tercero, ¿no? Del título tercero donde están los 27 elementos que integran el sistema de gestión de seguridad de cualquier titular minero, ¿no? Encontramos su décimo elemento, que son estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, los famosos PEDs. Y en el artículo 98 dice, el titular de la actividad minera, con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará sus estándares de tarea, ¿no? Según el anexo 10, ¿no? Eso es para los PEDs, ¿no? Los estándares según el anexo 9, perdón, ahí está. Y los PEDs según el anexo 10, eso no lo vamos a ver, los cuales se podrán, se pondrán en sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo, ¿no? Entonces, antes de entrar a la descripción del formato, en el artículo 99 dice, para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los estándares de tarea y PEDs para la actividad, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. Otro ejemplo de estos puntos grises que yo les digo, donde necesitamos alinear los conceptos y ser muy cuidadosos a la hora de usarlos, ¿no? Fíjense ustedes aquí en esta definición, dice, en el 99, ¿no? Dice, después de la primera coma, dice, ¿no? Este, para ver, para un juego completo nuevamente, para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, orden de trabajo que, por casualidad, puede ser verbal, hay todo un tema de por qué esa bendita orden puede ser verbal, no debiera, ¿no? Debería ser, debe exigirse que sea por escrito para establecer las responsabilidades en cuanto, si es que ocurre un accidente, dice, se les explicará los estándares, ¿no? Y PEDs para la actividad. Ahí hay que tener mucho cuidado. Porque yo ahí digo actividad, ¿y qué debiera decir? Ahí se dice tarea. ¿Por qué, ingeniero? Porque, bueno, de acuerdo a la nomenclatura que se usa en gestión de riesgos, el macro es el proceso, ese proceso tiene actividades, y cada actividad tendrá, pues, más de una tarea, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la unidad básica del desempeño, pues, no debería referirme ni a los procesos, no debería referirme a las actividades, debería referirme a las tareas. Porque, por otro lado, esas tareas están mapeadas, por otro lado, esas tareas están plenamente establecidas en cuanto a sus niveles de riesgo a partir de una hiperce línea base. Por lo tanto, ese es el insumo fundamental para poder elaborar para cada tarea un PECS y un estándar de tarea. Entonces, por eso es mi prédica, ¿no? Distinta, me van a disculpar si es que no la han escuchado antes, respecto a la necesidad de uniformizar criterios a la hora de expresar conceptos que son muy, muy, muy dedicados como un estándar de tarea. ¿Ya? Eso como precisión. Listo. Ya para ir cerrando esta parte, ¿sí? Esta primera parte, vamos a dar unos minutos para explicar este estándar de tarea. ¿Por qué es distinto el estándar de diseño? Ya lo expliqué. Pero hay otro problema con este formato. A la hora de que, y lo veo a mis muchachos, ¿no? Cuando digo a mis muchachos, por si acaso, me refiero a mis alumnos de la universidad, ¿no? Cariñosamente les digo a mis muchachos. A veces, este formato resulta ser un poco complejo cuando no lo es. Cuando no lo es. Simplemente hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, en una parte que son las especificaciones del estándar, sin darnos cuenta, lo que hacemos acá es comenzar a describir el paso a paso de la tarea que se va a realizar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo allí? Estoy duplicando información. ¿Por qué estoy duplicando información? Porque ese paso a paso está dentro de la estructura del anexo 10, que es la elaboración del procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, vamos a llegar allí. Toda tarea, ¿no? Estándar de tarea, va a tener un objetivo. ¿Qué duda cabe? Va a tener un objetivo, un alcance, ¿no? Si la tarea es desatar rocas sueltas, el objetivo será ello, el alcance será probablemente las labores que se encuentran en construcción, ¿verdad? Que se encuentran en construcción. Las referencias legales y otras podrán ser, pues, la norma de seguridad, ¿no? Que está, si esa empresa está trabajando con la ISO, ¿no? Como referencia, la ISO 45000, las especificaciones del estándar. ¿A qué son las especificaciones? Ah, lo que vas a hacer. Entonces, ah, voy a enumerar lo que va a hacer. No, para eso está el anexo 10. ¿Qué es lo que tienes que hacer esto? ¿No? Responder estas tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará? ¿Y cuándo lo hará? Esas tres preguntas las respondes acá, en las especificaciones del estándar. Pero ingeniero, yo he visto un estándar que son, incluso hasta con subtítulos, eso es lo malo, pues, eso es lo malo, porque un test de un estándar, yo he hecho la media, créanme, he hecho la media, no son pocos los años que estoy trabajando he hecho la media, he hecho la medición en campo y el personal, pues, no te lee más de tres hojas, ¿no? Y tres hojas es mucho. ¿Cuántos formatos de estándar de tarea tenemos que sobrepasan las 8, 9, 9, 11, 12 páginas por las puras, por las puras? Esas tres preguntas en las especificaciones. ¿Y quién es el responsable de que ese trabajo sea seguro? Va acá. Registro. Ya está. Registros, controles y documentación. ¿Y quién va a hacer la revisión? Vas a tener un estándar ligero, potente, práctico, al grano y que le va a permitir al trabajador que dejándose llevar por esta estructura y por esta otra estructura del PET va a tener muchísimas, pero muchísimas posibilidades de no ser expuesto de forma innecesaria a un riesgo. se acabó. ¿No? Se acabó. ¿No? Mayores precisiones en el curso que tenga que ver con herramientas de gestión de salud. Entonces, de esta manera estamos haciendo como se dice la diferenciación con el concepto de los estándares que tienen que ver con el BICEL. ¿Vale? Continuamos. Esta misma norma yo les decía y esta es la segunda parte más extensa nos va a servir como base para poder de alguna manera hacer una explicación de los estándares en lo que son las operaciones en minería subterránea y en lo que son las operaciones en mineras a cielo abierto. ¿No? Entonces, aquí ya pasamos a lo que es diseño. ¿No? Combinado en algunos aspectos con lo que es estándar de tarea pero para entender un poco la idea de cuál es la mejor referencia. ¿No? Como les decía en la parte introductoria este a mí me gusta básicamente centrarme en información que tenga sustento no solamente técnico sino legal. ¿No? Y como quiera que he trabajado en minería esencialmente he trabajado a nivel de operaciones de minería subterránea ya hacia el año ¿cómo pasa el tiempo? Caray 2012 puede ser me pasa el tiempo me metí un proyecto minero acá nomás en Pojones con Minera Los Andes hicimos un proyecto de ingeniería pero esencialmente para entender un poco el sentido de lo que es el diseño ¿no? El estándar de diseño. Entonces ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de estándares de las operaciones mineras en términos de lo que es minería subterránea? ¿Qué duda cabe? O sea el primer gran desafío ¿no? al que hay que mirar con mucho respeto al que tenemos que verle como quien dice con más de un poco de atención con suma atención es pues la parte de la ingeniería del macizo rojoso lo que tiene que ver a partir de ahí el desate el sostenimiento lo que son equipos el proceso de que es parte de la perforación y la voladura ¿no? voladura eléctrica no eléctrica va a depender mucho de que implemente el titular de la actividad minera chimeneas ventilación ventilación de minas de carbón drenaje etcétera etcétera vamos a ver de ello lo que eventualmente es digamos más representativo ¿no? esta norma a diferencia de la anterior norma déjenme decirles para quienes todavía no hayan tomado contacto con la 055 por un tema de historia la parte de la estándares de las operaciones mineras a cielo abierto era un capítulo nada más de lo que era el si la memoria no me falla la ingeniería del macizo es poco ¿no? hoy por hoy ya es otro capítulo independiente ¿no? lo cual es bueno creo yo ha incrementado más los artículos a buena hora de lo que se trata es justamente de tener un mejor referente ¿no? entonces de manera integral estos podrían ser lo más representativo en términos de lo que la norma reconoce a nivel de lo que son estándares de operaciones mineras no lo digo yo están establecidos en la norma que si necesito es de gestión de riesgos pero como les decía nos ayuda mucho para tener un sustento legal a lo cual es uno tenerse que atener es aquí donde en la tercera hora del día de hoy donde vamos a establecer algunos criterios específicos sobre lo que es la nueva ola ¿no? con incluso una referencia este real como les decía en lo personal ¿no? bien entonces empecemos con lo que es ingeniería del macizo rocos ¿no? dice que en la ejecución de las labores mineras tanto horizontales inclinadas o verticales ¿no? este que es lo fundamental que yo debo tener en cuenta el sistema de sostenimiento ¿no? que en primer lugar sabemos que para poderle dar este un sustentimiento inmediato yo tengo que partir sobre la base de un estudio geomecánico antes de continuar la perforación en el frente de ablance aplicando este principio universal que se llama labor avanzada labor sostenida en lo que sea aplicable ese es un estado ese es un estado ¿no? entonces patrones referencias modelos ¿no? entonces este esta evaluación geomecánica o este estudio geomecánico es donde hay que tener mucho cuidado les explico cuando un proyecto de prefactibilidad pasa a la factibilidad y al definitivo se entiende de que ya pasó por toda la parte de evaluación de costos ¿no? y en ese sentido ya se establecieron entre otras cosas el método de explotación antes del método de explotación el sistema de explotación ¿no? si va a ser en minería subterránea o si va a ser a cielo abierto ¿no? definida ¿no? definida esta disyuntiva ¿no? estamos ahorita dentro de lo que es minería subterránea yo tengo que hacer una evaluación a nivel de un estudio geomecánico ¿no? y este estudio geomecánico mucho cuidado a partir de los sondajes que se ha hecho a la hora de determinar la publicación del yacimiento minero que dicho sea de paso establece pues en proyección un volumen importante a nivel de lo que es mineral probado mineral probable prospectivo pero toda esa columna estatigráfica a mí me va a servir muchísimo para poder esbozar a men de otros estudios adicionales ¿no? la primera evaluación geomecánica evaluación geomecánica que ojo al Cristo es la base para que yo después pueda hacer mi evaluación geotécnica ¿no? porque indistintamente el sistema sea minería subterránea o superficial pues yo también tengo que gestionar el suelo no solamente la ropa ¿no? también tengo que gestionar el suelo ¿no? y para eso tengo esta especialidad de la geotecnia que hoy por hoy pues es fundamental a la hora sobre todo de hacer los trabajos previos ¿no? dentro de un proyecto de minería ¿ya? entonces lo que quería establecer es que ese estudio geomecánico vuelvo a repetir parte sobre la base de lo que previamente se hicieron las prospecciones para poder determinar la cubicación del yacimiento que me da una primera aproximación vuelvo a repetir más algunas evaluaciones adicionales que tengan que ver con sismicidad probablemente que sean complemento de la evaluación hidrológica e hidrogeológica que me permiten tener una idea del comportamiento del macizo rocosa ¿no? porque ya a detalle ¿no? cuando veamos las diaplasas las fallas los desplazamientos eso probablemente no, cual probablemente lo vamos a ver en el día a día a la hora que por ejemplo yo estoy haciendo todas las labores de desarrollo antes de iniciar la etapa de explotación de un yacimiento minero bajo el sistema subterráneo entonces cuando estoy en la parte previa es un estudio geomecánico ese es mi estándar pero cuando yo voy a comenzar a hacer las operaciones cuando yo ya voy a empezar con la labor principal que puede ser si es un sistema para trabajar bajo un método convencional o semi-mecanizado probablemente trabaje con galerías ¿no? probablemente trabaje con galerías en ese orden de 2.5 a 2 si es convencional probablemente tengo un sistema de vetillas tipo racimo porque lo que tengo que procurar es diluir lo menos posible hacer la menor cantidad de movimiento en este caso de rocas ¿no? a efectos de que mis costos no se me disparen pero si yo ya voy a implementar a priori en función a que tenga un stock o a que tenga una beta más potente de 80 70 que se yo centímetros puedo establecer un sistema mecanizado y ya no voy a necesitar una galería forzosamente voy a necesitar pues una rampa de acceso principal que probablemente tenga unas dimensiones que estén oscilando entre el 4 4.5 4.5 por 4.5 indistintamente de acuerdo al diseño pero como vuelvo a repetir sobre la base de un estudio biomecánico pero ya una vez que comienza la etapa de desarrollo de construcción ya no voy a tener estudio ¿no? porque el estudio fue para la parte previa entonces ahí ya tendré que trabajar con evaluaciones geomecánicas que justamente por eso este en el en el día a día ¿no? en el día a día este los titulares de la actividad minera se han visto en la necesidad creo yo para bien tener que implementarlos ¿no? tener que implementar un área este yo no he dejado superintendencias de geomecánica todavía no sé si las hay ahora yo he dejado de supervisar allá por el año dos mil dieciséis este septiembre octubre del dos mil dieciséis no es poco el tiempo pero ahí básicamente serán áreas el área geomecánica que dependía directamente con lo que es operaciones minas ¿no? no sé si se mantenga ello todavía ¿no? no lo sé no lo sé este pero por lo menos yo dije como área no he visto supervisando para o sin el min este alguna superintendencia ¿no? de repente lo habrá bienvenido sea ¿no? bienvenido sea era un poco lo que aquí estábamos hablando ¿no? lo que ya les había anticipado ¿no? en las etapas de exploración y explotación incluida la preparación y desarrollo el titular de la actividad minera de tener en cuenta que de acuerdo al estudio ¿no? geomecánico efectuado el plan de minado debe considerar las condiciones más desfavorables de la masa rocosa del depósito mineralizado para elegir el método de explotación ¿no? de menor riesgo ¿no? que permita la seguridad de los trabajadores y la buena productividad ¿no? eh esto ya corresponde dentro del horizonte de la planeación al mediano plazo ¿no? al mediano plazo y este efectivamente pues eh va a requerir eh hoy por hoy claro está pues se usan este paquetes informáticos hasta hace poco ya creo que ya no está implementado inclusive porque ha evolucionado el MindSign en fin se usan diferentes este herramientas informáticas para hacer la proyección pero yo siempre tengo esta frase van a disculpar yo me considero de la vieja escuela tengo 52 años pero me considero de la vieja escuela como tal como soy un chivolo ¿no? nobleza obliga ¿no? nobleza obliga ¿no? creo yo que indistintamente ¿no? este lo que nos puedan aportar estos modelos quienes toman las decisiones son pues los ingenieros responsables ¿no? o sea por las puras no se llega a una capitanía de mina no se llega a una superintendencia de mina no se llega a una gerencia de operaciones he tenido la oportunidad de partir no solamente cuando trabajaba en minería ¿no? sino cuando también supervisaba porque con ellos era con los que hacíamos las reuniones de apertura algunos incluso ya tenían a bien acompañarnos algunos días de supervisar las diferentes este labores en minería y efectivamente pues este mucho hay ¿no? de la apreciación en función a la experiencia al recorrido que ha tenido un ingeniero en muchos años y para entender como se dice algunos tips del comportamiento del matizo rocosa ¿no? y me parece increíble hasta el craquelado puede ser tan distinto a la hora de que es percibido por alguien que tiene muchos años de experiencia ¿no? esto es así ¿no? registrar mensualmente los ensayos y pruebas de control de calidad respecto de no menos de un 1% de sostenimiento aplicado en dicho periodo hay que mapear si estoy sosteniendo con pernos si estoy sosteniendo con mallas si estoy sosteniendo con con chocres o si estoy sosteniendo con los tres o estoy sosteniendo claramente con dos o si la zona es demasiado de desnable voy a usar serchas o cimbras en fin lo que hubiere ¿no? lo que hubiere ¿no? todo eso hay que monitorear ¿no? registrar el monitoreo por estallido de rocas en base a la frecuencia de reportes de incidentes de ese tipo y en base a las labores sometidas a alta presión por carga litotallica bueno para quienes hemos trabajado en minería subterránea este yo no he tenido la suerte de presenciar un estallido si he visto en el trabajo cuando estábamos en Cayoma bueno Cayoma ya no existe ahora ¿no? estoy hablando pues del año noventa y siete noventa y ocho del siglo pasado ¿no? cuando estábamos en recuperación estuve ahí por cerca de tres años pero más bien en supervisión este si he llegado a zonas donde de acuerdo a la información de los titulares de los representantes del titular de la actividad minera manifestaban se habían registrado estallidos ¿no? mal haría yo en este dar una referencia de ellos ¿no? no han tenido la suerte ¿no? no han tenido la suerte aunque no sé si esté bien dicho decir suerte ¿no? este los PEC relativos a temas geomecánicos deben incluir ¿no? los materiales y estándares de acuerdo al trabajo realizado y deben ser actualizados por el área geomecánica de acuerdo a los cambios de condiciones geomecánicas por eso se mapea ¿no? por eso las cartas geomecánicas las tarjetas me acuerdo que trabajábamos con tarjetas siempre el área geomecánica lo estaba evaluando constantemente como tiene que ser ¿no? porque a partir de allí como se ha dicho se establecen los estándares de sostenimiento que ahorita también vamos a verlo que los avances de las labores mineras no deben exceder lo establecido en el plan mensual de minado salvo modificación previa del mismo ¿no? el planeamiento a corto plazo ¿no? establece pues los avances mensuales ¿no? allí más bien si hay no hay ajuste ¿no? por eso le decía es necesario ajustar ¿no? o sea de acuerdo a la a la información que yo tengo acceso por ejemplo de lo que es la dirección general de minería este el planeamiento a corto plazo pues se va en semanas ¿no? no llega al mes ¿no? cuando en la práctica no es así si el planeamiento se hace mes a mes la gran mayoría de unidades mineras trabajan con empresas tercerizadoras tanto para las que hacen el minado propiamente dicho y para quienes hacen actividades con esas y en la práctica esa planeación no es tan ajustada a ello ¿no? esos son criterios que hay que comenzar a manejar ahí también hablando del plan de minado cuando se hace cuando se ejecuta este plan de minado debe establecerse una relación de comunicación técnica y profesional entre las áreas tanto de geología geomecánica mina el gerente de seguridad y salud ocupacional dicha comunicación debe permanecer durante todo el proceso de explotación a efectos de prevenir que cosa lo más importante el desprendimiento de rotas teniendo en cuenta que el plan de minado es anual ¿no? teniendo en cuenta que ese plan de minado es anual y efectivamente como lo hemos dicho en el DEF efectivamente en el DEF perdón es susceptible de tener ajustes ¿no? pero que tienen que ser previamente informados ¿no? antes estaban les comento sujetos al visto bueno del comité de seguridad y salud ocupacional en minería ¿no? hasta la primera versión por si acaso de la 024 ¿no? este estaban sujetos al yugo del comité de seguridad lo cual a mí me parecía correcto porque ¿quién mejor que los trabajadores para dar la veña sobre determinada planificación y sobre la base de cómo van las labores en cuanto a la incidencia de accidentalidad pero hoy por hoy pues eso ya no existe ¿no? la 023 se encargó de modificar y simplemente esto se informa nada más ¿no? por eso el EFE ¿no? que los evances de las labores mineras no deben exceder lo establecido en el plan mensual salvo modificación previa quien hace esa modificación el titular de la actividad ya no necesita pasar por el filtro del comité de seguridad y salud ocupacional mantener el ancho y la altura de los tajeos dentro de los parámetros establecidos en los cálculos de la geomecánica desarrolladas para cada unidad de operación esto es tan fino ¿no? este estándar es tan pero tan fino que acuérdense que de por medio está el diseño de tratamiento de la planta ¿no? en términos de no poder diluir más de lo que está establecido el diseño para el nivel de recuperación por ejemplo si es un polimetálico de zinc de plomo de plata indistintamente porque esto va de la mano con los niveles de de explotación secuencial por los cuales por lo general por ejemplo en minería en la minería en el centro del país la gran mayoría de unidades mineras de acuerdo a la ocurrencia mineralógica que tenemos por lo general polimetálicos están diseñados en ese sentido ¿no? entonces es estándar de diseño uy se activó una cámara por favor si fueran tan amables no me permite leer ¿no? es gracias gracias ¿no? este son muy tienen que ser muy bien llevados ¿no? muy bien llevados ni que decir pues la gradiente de la galería para este sobre todo para aspectos de lo que es este la la evacuación los sistemas de evacuación de de fluentes ¿no? por gravedad ¿no? por gravedad eso tiene hay que saber llevar ese porcentaje que por lo general es se aproxima al 1% en algunos casos es un poco más ¿no? aunque el diseño de la secreción ingrediente de las galerías y otras labores tengan en cuenta las características estructurales del macizo sus propiedades geomecánicas la utilización que tiene y los elementos del servicio ¿no? lo que decíamos ¿no? agua, aire comprimido cables eléctricos productos de ventilación requeridos ¿no? este siempre hay un estándar de diseño ¿no? de cómo tiene que ser llevada la la sección de la labor ¿no? este a un lado va todo lo que tienen que ver servicios a nivel de agua este aire comprimido ¿no? incluso hasta tuberías para eventualmente meter relleno hidráulico o pasta el resto bien separado al otro extremo de lo que es servicio de energía ¿no? no pueden estar en en la misma sección del astial ¿no? tienen que estar opuestos ¿no? que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios peatonales cada 50 metros y las galerías de principales de transporte cuenten además con áreas de cruces de equipos motorizados con sus respectivas señalizaciones y semáteres ¿no? esto ya tiene que ver pues con este implementación de lo que son los sistemas traques ¿no? de mecanizados ¿no? que en tramos de 150 a 200 metros se constituyan se construyan accesos laterales adicionales o cruces para los vehículos ¿no? considerando el más grande de la mina para facilitar el pase de los vehículos de ida y de vuelta ¿no? además de un área necesaria para la construcción de cunetas para casos de lo que son sistemas de drenaje o deshielo ¿no? para la ejecución de las operaciones mineras subterráneas y superficiales el titular de la actividad minera debe acreditar que cuenta con la asesoría de un profesional ingeniero especializado y con experiencia en geomecánica para cada unidad o unidad de producción como les decía este a nivel de jefatura ¿no? a nivel de área he trabajado ¿no? este no sé si han llegado a nivel de superintendencia ¿no? entonces este vean cómo tenemos hasta literal K ¿no? en cuanto a todo lo que se tiene que tener en cuenta a nivel de lo que es estándar de diseño ¿no? en términos de lo que son las labores en la parte de que corresponde al sistema de explotación subterránea ¿no? bueno para la circulación de vehículos al salir a la superficie ¿no? el titular de la actividad minera construirá carreteras de alivio ¿no? en las vías de circulación con pendientes mayores al 5% ¿no? se pueden ser rampas o ciclas diagonales a las vías existentes y ubicadas en lugares preestablecidos cuando ellos resulten necesarios como producto de la identificación de peligros para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detener esto era un dolor de cabeza a la hora de supervisar les comento que yo he supervisado para Ocinermin en esos poco más de 3 años yo he hecho cerca de 2 años de esos más de 3 años les decía supervisar todo lo que es infraestructura ¿no? toda esta parte de infraestructura porque si bien es cierto esto tiene que ver con el diseño geomecánico pero la vía estas carreteras de alivio no lo verifica geomecánica porque Ocinermin tiene la evaluación para lo que es 5 especialidades ¿no? infraestructura de transporte geomecánica ventilación plantas de beneficio y relaveras ¿no? pero este aspecto no lo veía geomecánica no lo veía infraestructura de transporte ¿no? y era todo un tema ¿no? porque si uno lee ahí de manera literal el estándar de diseño dice bien claro ¿no? dice indistintamente sea minería subterránea o superficial dice al salir a superficie ¿no? dice bien claro ¿no? al salir a superficie ¿no? entonces si es al salir de superficie si yo lo leo de forma literal entonces debo suponer que se refiere a la bocamina ¿no? pero esto no esto es no suele ser por decirlo de alguna manera pues este de ayuda ¿no? porque generalmente pues los accesos eh eh tanto ya sea galería o sea rampa no tienen pues una pendiente tan marcada como que pueda este generar pues algún choque o que se vaya contra el hasteal ¿no? muy por el contrario ¿no? es una pendiente dependiendo como lo mires si es en salida son pendientes positivas ¿no? eh la idea es evitar que esto pues se nos vaya al barranco ¿no? entonces es a veces un poco complicado poder de alguna manera uniformizar criterios ahí ¿no? se mantiene en todo caso ¿no? la verdad que se presta mucho a la confusión eh las rampas con tangentes largas ¿no? deben contar con refugios protanales y puntos de cruce de equipos a distancia no mayores de cincuenta metros en aquellas con tangentes cortas y en las curvas estas distancias no deben ser mayores a treinta metros ¿no? eso es muy importante porque si estamos hablando que son equipos pesados los que transitan este no siempre los eh indistintamente la supervisión o los mismos trabajadores van a contar eh con vehículos de transporte ¿no? para poder entrar o salir de hecho inclusive si se está desarrollando una campaña de desate de roca pues obviamente pues van a transitar de forma peatonal ¿no? entonces si pasa un equipo pues definitivamente o se tiene que bloquear o tiene que colocarse o ponerse a buen recaudo en este estos refugios peatonales ¿no? todas las labores en interior mina ¿no? este niveles subniveles cruceros tajeos echaderos talleres subterráneos instalaciones eléctricas entiéndase las subestaciones ¿no? eh zonas de estacionamiento y otros lugares de acceso deberán estar perfectamente señalizados con material de alta reflexividad ¿no? de acuerdo al código de señales y colores de acuerdo al número al anexo diecisiete que es lo que tenemos ahí al contado ¿no? eh por lo general dentro de lo que son las actividades perdón los procesos miren hasta yo me equivoco ¿no? los procesos en el en lo que es minado ¿no? en lo que es minado esencialmente vamos a trabajar con lo que son las advertencias las prohibiciones lo que significa uso obligatorio lo que significa la información general y haciendo un especial énfasis a todo lo que tiene que ver con la parte de señal ética contra incendios ¿no? contra incendios sin que ello no signifique que el resto sea menos importante ¿no? por ejemplo la gestión a nivel de lo que son rutas de acceso aquí es fundamental ¿no? saber diferenciar cuando son líneas diagonales blancas con con rojo versus este blancas con diagonales azules con verdes amarillo y negro ¿no? tienen diferente significado yo tengo que conocerlo para poder determinar su beneficio ¿no? lo que es desatado de rocas ¿no? cuál es el estándar ¿no? debe contarse con dos juegos de barretillas perdón dos juegos de cuatro barretillas ¿no? dependiendo de la sección ¿no? de las dimensiones de la sección ¿no? en galerías y rampas debe contarse como mínimo con un juego de cuatro barretillas cada cien metros ¿no? ese es el estándar ¿no? ese es el estándar para los casos de mantenimiento y reparación de chimeneas se debe instalar una plataforma ¿no? la famosa rampa o guardacabeza ¿no? colocándose previamente tapones ¿no? un entablado en la parrilla de la chimenea así como avisos preventivos para tanto para la parte superior como inferior de la chimenea ¿no? estos trabajos requieren el petar ¿no? sobre todo aquellas chimeneas que están en construcción lo que es minería convencional ¿no? los sistemas en H ¿no? que requieren el mantenimiento de cada cuánto tiempo ¿no? es importante hacer estas como se dice mantenimientos o reparaciones de esa forma ¿no? y eso requiere una herramienta de gestión de seguridad específica que así lo amerita ¿no? que es el petar y el petar exige supervisión plantada ¿no? ese es el estándar ¿no? ese es el estándar los trabajos de recuperación de puentes y pilares rehabilitación de labores y reinicio de aquellos que hayan estado paralizadas ¿no? por un tiempo mayor al de su autosostenimiento considerados como trabajos de alto riesgo deben contar con un estudio previo de geomecánica y deben ser realizados por trabajadores calificados con petar ¿no? con el procedimiento perdón con el permiso eso no es procedimiento es permiso escrito de trabajo de alto riesgo ¿no? no se olviden para quienes son supervisores en la sala los petares no los elaboran los trabajadores ¿ah? mucho cuidado ¿no? el petar lo elabora el supervisor la norma es muy clara ¿no? eso lo ha estandarizado ¿no? quien lo elabora lo elabora el supervisor ¿quién es el supervisor? hay dos tipos de supervisores dentro de lo que es gestión de operaciones ojo no estoy hablando de seguridad no nos metemos ahí no no porque hay un tercer supervisor tipo de supervisor ¿no? pero dentro de lo que es la operación que es lo que nos convoca hoy día el supervisor o es técnico o es ingeniero ¿no? o es técnico o es ingeniero ¿ya? y la norma establece que el petar lo elabora el ingeniero o supervisor ¿ya? bueno desate y sostenimiento ¿no? este la norma establece un estándar como tiene que hacerse ¿no? eh eh tiene que primero hacerse la inspección ¿no? hacer el desate la operación de desatado manual ¿no? y los criterios que se tienen que tener entonces cuando hemos visto la eh la la parte de evaluación geomecánica eso tenía que ver con el estándar de diseño ¿no? aquí estamos viendo les había anticipado combinado en algunos casos con lo que es estándar de tarea ¿no? este es un ejemplo de lo que es estándar de tarea ¿no? siempre se tiene que hacer una inspección se tiene que este establecer las condiciones del terreno antes de entrar a la zona de trabajo desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes y después la perforación la operación de desatado manual de rocas debe ser realizada en forma obligatoria por dos personas ¿no? por dos por dos en la zona de ellas desata haciendo uso de la barretilla la otra vigila el área de trabajo ¿no? alertando toda situación peligrosa ¿no? se prohíbe determinantemente que esta actividad sea realizada por una sola persona antes de proceder con la fortificación o sostenimiento de las labores se asegura el desatado total de la labor ¿no? de la labor en los frentes donde se realizan las actividades de exploración explotación desarrollo y liberación la instalación de los elementos de sostenimiento fortificación debe ser realizada hasta el toque de los frentes evitando la exposición de los trabajadores a la caída de rocas en áreas no fortificadas cuando dicha labor mineral no cuenta con una roca competente pero hasta el toque si tiene que ser hasta el toque ese es el estándar de diseño tiene que ser hasta el toque por eso es que se traslapa ¿no? o sea obviamente después del disparo el metro metro y medio que queda expuesto al tope pues este indistintamente sean pernos esplice indistintamente sea shocker preventivo va a ceder pero ya cumplió su función ¿no? hacer las veces de ranfla o guardacabezas a la hora de de hacer la perforación porque lo que se quiere es justamente que el personal esté protegido ¿no? entonces eso está contemplado dentro del costo ¿no? es parte del costo ¿no? entonces ese traslapio obviamente ve pues un costo adicional pero ya está hay que cubrirlo ¿no? se supone de que antes que cualquier cosa está pues la seguridad de los trabajadores ¿no? conservar el orden y limpieza en el lugar de trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener la salida de escape despejadas entonces vamos tomando atención mental de todo esto porque cuando veamos cuando regresemos después del BRE les comento que por acá va el desafío en cuanto a la minería 4.0 por acá va el desafío cuando los trabajos mineros pongan ya este es otro artículo cuando los trabajadores mineros pongan en peligro la estabilidad de las labores será obligatorio instalar o mantener un sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en los estándares de sostenimiento ¿no? ¿cómo se puede dar esa situación? pues a veces no es que lo hagan pues como se dice de una manera deliberada ¿no? o sea por favor nadie va a pensar que van a querer atentar contra su vida porque a la larga ellos son los que van a salir perjudicados directamente ¿no? pero ¿cuándo se pone en peligro la estabilidad de las labores? ¿no? generalmente este se pone en peligro la estabilidad de la labor cuando no medimos bien pues el factor de carga y generamos una sobre rotura ¿no? entonces este inestabilizamos necesariamente ¿no? y necesariamente el terreno ¿no? entonces allí tiene que entrar a tallar pues el estándar de sostenimiento ¿no? la evaluación tiene que ser como se dice inmediata a efectos de que por ejemplo si estaba diseñado previamente perno sistemático ¿no? este para quienes no entiendan perno sistemático es colocar pues un perno a cada metro ¿no? ¿no? es perno sistemático pero vamos yendo con la labor ¿no? yendo con la labor si es una labor que va a ser permanente pues probablemente pues colocaré pues un perno helicoidal en fin ¿no? pero si es este un tajo si estoy avanzando un tajo esencialmente pues es un un split set ¿no? pero volviendo a una labor este permanente este si puedo por ejemplo combinar un split set pero con malla electrosolada ¿no? entonces allí probablemente la evaluación geomecánica vaya en ese orden ¿no? de que tener que colocar adicionalmente para estabilizar la zona sobre todo para que no caiga rocas este de la caja techo adicionalmente con malla ¿no? con malla si como decía al principio el diseño estaba preestablecido para sostener solamente con pernos sistemáticos ¿no? o sea con filas y filas de pernos ¿no? en el caso del relleno se deberá apuntar con un estudio hidrogeológico de la zona rellenar pruebas de laboratorio para determinar la velocidad de percolación muy importante ahorita les voy a explicar un caso velocidad de compactación densidad relativa velocidad consolidación diseño de los tapones hidráulicos de denaje de relleno y de la infraestructura de transporte tenemos más el PC ya a ver ¿por qué esto es importante? y esto lo voy a explicar con un triste ejemplo ¿no? con un triste ejemplo porque la verdad que es penoso allá por el año a ver vamos a hacer algo de memoria ¿cuándo habría sido pues año dos mil ya cerca al 2005 2006 yo estaba trabajando en esta unidad minera que se llama San Ignacio Morococha en Simsa quienes hemos tenido la suerte de trabajar allí digo suerte porque es una mina preciosa es un lugar con un clima formidable estamos hablando del flanco oriental de la cordillera de los Andes cerca de salva a mil ochocientos metros ahí en el distrito de San Marcos San Marcos sí claro creo que San Marcos creo que en la merced entonces ya ustedes imaginarán la cantidad de de agua ¿no? en las labores mineras ¿no? al ser cerca de selva la cantidad de lluvia ya se imagina ¿no? o sea el gran problema que se tenía ahí era justamente el agua ¿no? aunque bueno en términos de gestión de operaciones mineras en el día subterráneo pues lo conocemos como influentes ¿no? pues había que sacar todos esos influentes ¿no? pero no era solamente ello sino también era el hecho de usar tipos de relleno para las labores ¿no? estamos hablando obviamente de los tajos ¿no? en esos años teníamos dos rampas de forma paralela la rampa 11-10 y la rampa 10-10 que iban en paralelo ¿ya? y en el medio estaban obviamente pues los tajos ¿no? ¿no? y eso se iba profundizando estaba en zona bastante bastante eh las fetas eran rentables pero cada vez era mucho más difícil avanzar profundizar ¿no? y el personal que hace estos diseños yo no soy especialista pero si entiendo los conceptos era pues un perdonal pues se supone eh que había sido calificado y que había sido pues evaluado previamente y que eh que el producto final que era el diseño de los tapones pues tenían que ser pues efectivamente garantizados ¿no? el punto es que una de estas rampas acababan de estrenar uno de sus nuevos equipos de perforación si la memoria no me falla de dos bracitos se habían comprado la empresa porque como la mayoría de las empresas tercerizaba yo trabajaba para servicios mineros glorias semiglo nosotros prácticamente le hacíamos toda la operación pero bueno decidieron también comprar sus equipos falló uno de estos tapones y la desgracia fue de que se vino pues como se dice pues un efecto huaico ¿no? al fallar estos tapones y en el fondo de la de la profundización de la rampa vuelvo a decirles para siempre usemos imaginación estas dos rampas la 1110 y la 1010 corrían de forma paralela e iban intercalando cruzando los tajos ¿no? y eso obviamente había que rellenar pues ¿no? como corresponde ¿no? eso se llama en términos de cierre de mina cierre progresivo ¿verdad? ¿no? ese es el estándar ¿no? tienes que ir rellenando ¿no? pero falló y se vino y fallecieron pues este cuatro compañeros ¿no? eso ya la norma de seguridad no lo identifica como accidente mortal ¿no? sino como catástrofe ¿no? como catástrofe ¿no? entró en crisis de inmediato la empresa y bueno pues todas las empresas tuvimos que salir ¿no? se acaba de activar una cámara por favor si nos van a dar amables entonces por eso es importante ¿no? este tema de lo que en cuanto a relleno hidráulico en pasta todavía con mucho más cuidado se tienen que tener en cuenta esos estándares de diseño a efectos de que cumplan su verdadera función ¿no? en las labores que permanezcan abiertas tales como cruceros ¿no? o sea esas son las famosas caras ¿no? abiertas ¿no? los cruceros las galerías las portadas rampas túneles citrajeos se podrá utilizar como elemento de sostenimiento el hormigón ¿no? que es hoy por hoy pues las estructuras que ahora se están usando ¿no? sobre todo en estas betas que son que no tienen problemas de diaclasas de fallas y que son competentes ahora pues están entrando con fuerza pues estos métodos de sublevel stopping ¿no? este que se trabaja con diseño de sostenimiento de estructuras ¿no? un mes hacen la loza el otro mes meten taladros largos y el otro mes se están acarreando 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 ¿no? o sea ya se imaginarán pues aquellos que hemos conocido y hemos trabajado en chirinque corte y relleno brestil ya nos estamos quedando un poco atrás ¿no? dicho tipo de sostenimiento puede ser combinado con pernos de roca malla fibra barras ranuradas de fricción es todo un sistema de construcción cuando yo he ido a supervisar eso como les decía tiene que ver con las edificaciones en Cerro Lindo por ejemplo la verdad que me quedo impresionado ¿no? me quedo impresionado ¿no? mucho entra a tallar también dentro de lo que es el estándar de diseño el primer punto que vimos en términos de lo que es minería subterránea ¿no? la evaluación geomecánica ¿no? ahí está en consideración a la geomecánica a la roca ¿no? en todos los casos el uso de hormigón requerirá pruebas de laboratorio que garantice resistencia los resultados estarán disponibles para la supervisión ¿cuál es el cómo se caracteriza ese estándar de diseño del del fraguado como nosotros lo conocemos porque es distinto ¿ah? no es distinto no es no es igual el fraguado en una construcción que yo por ejemplo hago acá en superficie una losa o la base o la zapata de una edificación ¿no? ahí son otras condiciones ¿no? la humedad es distinta este no hay presencia de sol el aire no es continuo entonces ello que contribuye por lo general porque así así ha sido diseñado este cuando se usa hormigón en minería es distinto entonces yo necesito trabajar con un componente adicional ¿no? que que es el el acelerante ¿no? de fraguado ¿no? minería por lo general se usaba hasta esos años de repente hay otros productos un producto de marca Sica ¿no? que venía en unos este venían unos cilindros azules con tapas negras y ahí había que tener mucho cuidado ¿no? con ese material ¿no? porque inclusive cuando estuve trabajando en una mina me enteré de que un trabajador pues por mala operación había quedado expuesto y quedó muy grave ¿no? por decir que eso es ácido ¿no? eso es ácido ¿no? en lo que es este minería subterránea sin rieles o sea lo que es propiamente tractors o sea equipos de para perforación usamos yumbos ¿no? para lo que es el carguío usamos este scuptran para lo que es este acarreo o transporte podemos usar dampers o podemos usar este camiones camiones pequeños dicho sea de paso que son más fáciles de calificar en metros cúbicos ¿no? este tenemos una estandarización ¿no? dice ¿no? para la explotación subterránea sin rieles cuando dice sin rieles se refiere pues a línea caubil ¿no? el titular de la actividad minera deberá seleccionar el método de minado más seguro luego de haberlo comprobado con otras alternativas cumpliendo además lo dispuesto con los artículos 213 y los literales que le conciernen ¿no? que es lo que tiene que ver con la parte geomecánica este 214 del presente reglamento 3 y 14 cuando el techo de la labor es mayor de 4 metros ¿ya? el estándar de diseño dice que obligatoriamente hay que usar estos equipos que creo que se llaman scathlet algo así que son los desatadores mecánicos ¿no? igualmente es de aplicación lo establecido en el capítulo 2 del presente capítulo en el que lo que corresponde ¿no? toda labor que requiera sostenimiento cuya pintura de techo supere los 5 metros se utiliza obligatoriamente equipos de sostenimiento mecanizado evitando la exposición de los trabajadores a la calle de rocas cuando se instalen los elementos de sostenimiento requerido y es obvio ¿no? imagínense ustedes este a 5 metros pues ya no es eficiente trabajar desde el piso ¿no? la eficiencia para poder hacer sostenimiento indistintamente que se haga este con con yumbos ¿no? este para colgado de mallas ¿no? para el lanzamiento de 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 chocre ¿no? está básicamente a lo sumo pues a 4.5 metros ya 5 metros no es eficiente ¿no? no es eficiente ¿no? los equipos de perforación carguido y acarreo tales como yumbos scoops dampers entre otros deberán ser operados solo por trabajadores capacitados y autorizados y deberán contar con licencia de conducir mínimo a uno otorgado por el de transportes y comunicación ¿no? esto por si acaso no se malinterprete como estándar de en este caso de de operación ¿no? ¿no? de estos equipos ¿no? porque no está diciendo a uno que que yo sepa a uno es el básico no, no, no lo que te está diciendo es que tienes que contar con licencia de conducir pero no está diciendo que solamente necesitas la licencia de conducir para poderlo solterar o con mucho cuidado ¿no? porque dice acá que tienen que tener capacitación y lo más importante autorización ¿ya? esa autorización este quien tiene que de alguna manera velar que sea tal cual es obviamente pues el titular de la actividad minera ¿no? el titular de la actividad por lo general ellos son los que autorizan o sea ellos entregan una disculpen la la el repetir palabras pero la autorización no sea repetitivo ¿no? ellos con una tarjeta ¿no? las instalaciones de accesorios de servicios tales como tuberías de agua aire cables eléctricos elementos de soporte y otros que requieran ser ubicados en las partes elevadas de las labores mineras se realizará haciendo uso de equipos utilitarios de izaje ¿no? equipos utilitarios de izaje diseñados para este fin ¿no? con un tipo de elevadores ¿no? con un con un ring o una canasta como quieran ustedes llamarla que permite elevar al al trabajador para poder este colocar este a lo que nosotros llamamos en minería le llamábamos presentar ¿no? presentar en todo este sistema de distribución de como bien dice ahí de tuberías para agua aire cables eléctricos en en los este ganchos que se colocan ¿no? generalmente entre el límite del astial y la caja techo ¿no? este perforación y voladura ¿cuáles son los estándares de diseño a la hora de hacer perforación y voladura ¿no? hay que cumplir pues ¿no? normas de seguridad ¿no? antes de iniciar la perforación se debe ventilar regar desatar limpiar y sostener la mano listo revisar el frente para ver si hay tiros cortados o tiros fallados si hubiesen se debe recargar los taladros y dispararlos tomando las medidas de seguridad del caso nunca perforar en o el lado de tiros cortados pero ahí hay que hacer una precisión hay que hacer una precisión cuando yo estoy en un escenario de un potencial tiro cortado o tiro fallado no es cuando ya tengo la zona de perforación lista para poder yo ya hice mi dibujo de malla no eso es una vez que se ha llevado a cabo la voladura generalmente esto es un estándar establecido ya a efectos de como se decía por definición cuando veíamos la primera o segunda diapositiva estandarizamos para optimizar tiempo costos ¿no? este generalmente yo disparo en dos horarios ¿no? yo disparo antes de la hora del almuerzo o en el cambio de guardia ¿no? ¿por qué? porque acuérdense que los sistemas de trabajo en minería son atípicos ¿no? o sea se trabaja por sistema como se conoce tradicionalmente ¿qué significa ello? significa de que yo voy a este dependiendo del ciclo del ciclaje voy a esperar si es turno día ¿no? generalmente los turnos día arrancan la chamba a las 7 de la mañana después del reparto de guardia en fin si les han dejado el 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 frente limpio pues previamente pues hacen toda la parte del diseño de la malla y hacen el el amarrado la carga ¿no? de los explosivos sus accesorios y sale el disparo alrededor de medio día cuando retornan ¿no? porque lo que sigue a continuación es pues hacer pues la fortificación el regado como dice ahí ¿no? ventilar regar desatar ahí es donde yo tengo que fijarme cómo ha quedado la carga ¿no? entonces este esa revisión del frente es inmediatamente después ¿ya? no cuando ya está completamente limpio por favor ¿ya? asegurarse que los elementos de sostenimiento ¿no? entiéndase sombreros postes tirantes ¿ya? si yo voy diciendo eso ya que estoy hablando estoy hablando pues de cuadros de madera ¿no? no estén removidos por un disparo anterior si lo estuviese deberán ser asegurados inmediatamente ¿no? eso es para minería convencional ¿no? para labores en donde se sostiene este aún con madera ¿no? durante el proceso de perforación el perforista y su ayudante están en la obligación de verificar constantemente la existencia de rocas sueltas para poderlas desatar ¿no? al perforar los taladros que delimitan la excavación techo y astiales debe hacerlo en forma paralela a la gradiente de las labores usando una menor cantidad de carga explosiva para evitar la sobrerotura en el contorno final porque es muy importante llevar el piso por favor es muy importante llevar el piso ¿no? porque como bien dice allí de lo que se trata es justamente mantener esa gradiente de tal forma de que me sea útil pues si no ¿cómo voy a poder usar cuneta? por las puras voy a tener la cuneta ¿no? por las puras imagínense ¿no? a un nivel cero lo único que va a hacer ahí es simplemente asentarse ¿no? y el problema es de que el agua por un tema de peso específico va a fluir de repente por cualquier lado pero lo que yo voy a acumular ahí es lama y eso es terrible ¿no? eso es terrible es la peor chamba que puede haber ¿no? este el cuneta el limpiar cuneta ¿no? la perforación de chimeneas convencionales de más de 20 metros de longitud deberá hacerse utilizando dos compartimientos este bien bonito ¿no? por ejemplo minas como las de la Buenaventura que tienen Huancabelica este tiene estos sistemas de explotación ¿no? uno para el tránsito de personal y otro para el echadero ¿no? se exceptúan las chimeneas para preparar con medios mecánicos ¿no? cuando dicen que se exceptúan esas estos diseños se está refiriendo pues a las las RB y las RC ¿no? las RAIS Boring y las RAIS CLIMBER ¿no? para casos de chimeneas desarrolladas en H el procedimiento debe hacerse comunicándose a subniveles cada 20 metros ¿no? para los procesos de explotación voladura está prohibido el ingreso a las labores de reciente disparo hasta que las concentraciones de gases y polvo se encuentren por debajo de los límites establecidos en el artículo 110 del presente reglamento y el artículo 110 hace referencia al anexo 15 en cuanto a lo que son los LMTs ¿no? los límites máximos permisibles ¿no? ya sea de flores CO2 gases nitrosos la cantidad de oxígeno respirable que tiene que haber en la labor etcétera etcétera ¿no? para eso ¿cómo lo voy a determinar? hay equipos ¿no? que me permiten estandarizar este cumplimiento ¿no? que tienen su propio diseño ¿no? estándar de diseño ¿no? nosotros usábamos bastante sobre todo a la hora de supervisar apoyó un tiempo también al área de supervisión en ventilación muy bonito hacer las mediciones de caudales verificar pantalones por si acaso no 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 me lo interpreten pantalones en el sentido de cuando hay este un sistema de ventilación de entrada y salida ¿no? para lo que es este meter aire limpio y sacar aire viciado ¿no? o sacar simplemente por doble vía se puede combinar dependiendo de la necesidad ¿no? ya entonces estos equipos que usábamos eran de marca Drager ¿no? no sé si ha cambiado su apariencia eran un color amarillo bastante ergonómico se permitía usar de manera mucho más práctica no eran tan grandes ¿no? y eran y son en todo caso cuando yo digo tienen un diseño ergonómico es que no son rectos ¿no? como otras marcas ¿no? este se adaptan a los bolsillos de del overol ¿no? eh ya entonces está prohibido siempre hay que tener en cuenta la ventilación ¿no? a la hora de hacer voladuras los disparos primarios solo se harán al final de cada guardia como decíamos ¿no? con un máximo de tres disparos en veinticuatro horas y para reducir los efectos nocivos de la voladura debe evaluarse el uso de las técnicas de precorte ¿no? este es todo un tema este es curso de perforación y voladura pero el aspecto importante allí es la cantidad de disparos ¿no? este creo que no hay mucho que explicar allí ¿no? o sea no puedo estar haciendo disparos a diestra y siniestra porque ya sabemos de acuerdo a la primera condición que hemos visto en la segunda parte el la evaluación geomecánica del macizo rocoso es clave ¿no? y yo no puedo ya sea efectos de mejorar mi productividad o producción si vale el caso ¿no? creo que encajan los dos hacer pues disparos como se dice sin control ¿no? tengo que tener mucho cuidado sobre todo como les decía por el tema de la estabilidad de cuidar la estabilidad del macizo rocoso ¿no? en las galerías o cabones y demás labores se efectuarán los disparos y voladuras tomando las necesarias precauciones para que se formen los arcos o bóvedas de seguridad eso va a depender mucho del diseño de la marea de perforación ¿no? en caso de no lograrlo se procederá al desatado y sostenimiento de dicha de agua y el discurso de toda la vida ¿no? de toda la vida terminemos esto en todo caso para hacer el comentario para la perforación y voladura deberá implantarse emplearse diseños y equipos y material adecuado después de estudios y rigurosas pruebas de campo que garanticen técnicamente su eficiencia y seguridad y bueno por lo que les quería comentar el viejo debate ¿no? a nivel guardando las distancias de que fue primero ¿no? la gallina o el huevo ¿no? o el huevo o la gallina lo que fuere ¿no? el debate acá es este ¿no? o sea la voladura es un arte o es una ciencia ¿no? entonces habrá quienes defiendan uno habrá quienes defiendan la segunda postura la primera o la segunda postura en mi modesto entender he trabajado un poco en voladura este yo creo que es combinación de los dos es más creo que una eficiente voladura depende mucho de de que de que esa malla de perforación haya sido ejecutada de manera prolija ¿no? o sea yo creo que los agentes de voladura o o este que se usen ¿no? para hacerlo o los explosivos propiamente dicho llámense dinamita para terrenos secos llámense emulsiones para terrenos húmedos o algunos otros productos intermedios o sea indistintamente del producto este mucho creo es mi punto de vista ¿no? mucho va a depender de 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 cómo ha sido perforado esa esa malla ¿no? esa malla cómo ha sido perforada ¿no? a nivel de longitud a nivel de paralelismo a nivel de de hacer el correcto diseño de secuencia de milisegundos a la hora de usar los retardos para cuando salga el disparo entonces este de esa manera yo sustento ¿no? este estamos hablando por si acaso de minería subterránea totalmente distinto a lo que es minería super social este el hecho de que es un poco de los dos ¿no? un poco de los dos chimeneas en la preparación de chimeneas con maquinarias especiales ¿no? deberán cumplirse dos aspectos técnicos establecidos en los respectivos manuales de operación ¿por qué? porque ya les había adelantado en lo que son la preparación de chimeneas con maquinarias estamos hablando esencialmente de dos sistemas ¿no? los que son descendentes las las RBS las las RBS y las que son ascendentes que son las RBS ¿no? en términos técnicos y económicos lo que va a ser más caro es una RBS pero es caro porque esencialmente pues te da seguridad ¿no? y estas chimeneas por si acaso son claves porque yo no he visto que se hagan se construyan estas RBS ya sea para uno o por otro forma para las GEOS ¿no? para eso tenemos las convencionales y las que se hacen en H ¿no? porque son temporales generalmente estas chimeneas yo las voy a usar como labores permanentes ¿por qué? porque son parte de mi sistema de ventilación principal ¿no? el sistema de ventilación principal que es clave justamente para poder tener pues un ciclado de aire en las labores donde yo lo requiero ¿no? y estas chimeneas o van a servir por lo general es para evacuación ¿no? por lo general es para evacuación ¿no? de el aire viciado ¿no? porque por tiro natural siempre va a ingresar por el por el este los accesos principales ¿no? considerando los dos tipos de construcción de chimeneas ¿no? uno con piloto descendente que es la RB y rimado ascendente porque esa es la metodología como es ese diseño constructivo y la ascendente usando un ring ¿no? que es una plataforma que tiene forma de ring ring de box a eso se refiere y una jaula de seguridad que está exactamente debajo de ese ring se tendrá especial cuidado el control de riesgos en los siguientes puntos la cámara de máquina esto a nivel de lo que es el diseño el estándar de diseño la cámara de máquinas el refugio de la plataforma de procuración y la zona de corriguillo deberán ser recintos con sostenimiento de acuerdo al estudio geomecánico su ventilación los espacios inclinados deberá cumplir con el estándar de velocidad de aire de 20 metros por minuto ¿cómo lo mido? esto está estandarizado ¿no? estándar de diseño esto lo mido con mi les decía mi equipo mi equipito driver ¿no? el ingeniero supervisor acuerda que te dije que hay dos tipos de supervisores ¿no? en este caso se refiere al ingeniero supervisor en función al diseño debe asegurarse de la construcción de un espacio que permita cargar el material rimado utilizando cargador y camiones de bajo perfil ¿por qué? porque en el caso de la ARB a esa que hace referencia con piloto descendente y rimado ascendente ahí es donde se genera pues ese material rimado ¿no? o sea primero va el piloto es una piña aproximadamente a ver y tenga una idea serán pues unos 20-25 centímetros ¿no? eso se mide en pie pero son 20-25 centímetros y baja el piloto ese piloto es esencialmente es una perforadora ¿no? ¿no? entonces perfora de forma decente y una vez que llega al nivel inferior se desacopla el barreno se saca la perforadora ¿no? y se le coloca pues un rimador ¿no? un rimador ¿no? y ese rimador va a limar el contorno de la dimensión final de la chimenea y ese ripio ¿no? ese material rimado que mejor conocido como ripio obviamente va a caer pero por gravedad ¿no? entonces para eso se tiene que hacer todo un tema de este de acopio y para poder acarrear ese material ¿ya? se realizará muestreo de polvo gases y oxígeno en el ambiente de trabajo lógico pues es fino es finito finito ¿no? y no siempre esas labores son húmedas ¿no? o sea no siempre hay presencia de humedad ¿no? en la parte mecánica el mantenimiento de las leonas y su correcto uso será inspeccionado diariamente quedando registrado dicha inspección por el supervisor técnico del área ojo ese tema de las leonas ¿para qué se usa? ya no se usa para el RB sino se usa para el RC la rescrim ¿por qué? porque como se menciona aquí en el estándar de diseño debajo del rinque va una jaula en esa jaula van pues los trabajadores van por lo general esos diseños que vienen a ser una forma digamos básica de un inclinado o de un pique de una jaula de pique donde se usan efectivamente las leonas para el tema del sistema de frenado de acuerdo a diseño ¿no? estándar de diseño tiene que ser evaluado pues de forma como dice diaria ¿no? por un supervisor por un especialista ¿no? eso es ya para las RC para las FES CLIMA el personal no deberá ingresar a esta chimenea después del disparo ni después de uno o más días de estar paralizado sin contar con el permiso escrito del seguro ¿por qué? trabajo de alto riesgo ¿por qué? se perfora ahí se perfora pues con con jarle ¿no? con jarle no he visto con stopper mucho más que nada trabajan con jarle ¿no? porque generalmente la RC pues tiene una inclinación ligera ¿no? generalmente sobre la vertical pues este perdón sobre la horizontal siempre está trabajando sobre los entre los ochenta y cinco ochenta grados ¿no? nunca es cien por ciento este vertical ¿no? no lo es ¿no? la autorización del ingreso será previa medición de gases y oxígeno con el equipo ya estandarizado ¿no? como se le ha dicho en el equipito este de marca la ventilación un aspecto muy bonito en términos de diseño constructivo que tiene la minería subterránea ¿no? el titular de la actividad minera deberá hablar por el suministro de aire limpio ¿no? ¿no? esta es una especialidad como les decía en la supervisión que hace para la mediana y gran minería o sin el mil ¿no? el titular de la actividad era de velar por el suministro de aire limpio de las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador de los equipos y para evacuar los gases humos polvos suspendidos que pudieran afectar la salud del trabajador así como para mantener condiciones termoambientales confortables ¿no? entonces cuando hablamos de termoambientales estamos hablando de temperaturas ¿no? temperaturas generalmente ¿no? también va a depender mucho de la zona pero cuando estamos dentro a partir del nivel cero este y vamos este si ese es mi nivel cero ¿ya? y comienzo a a descender ¿no? indistintamente por rampa indistintamente por pique lo que fuere las condiciones este termoambientales en los primeros quinientos no estoy exagerando en los primeros cien, doscientos doscientos cincuenta no va a haber mayor problema ya cuando estamos ya a mayor profundidad cuando estamos hablando de minas que son ya muy profundas ¿no? como el caso por ejemplo del porvenir milpo o minas auríferas de tipo beta como en el norte en en marza o en horizonte que son básicamente el mismo cuerpo mineralizado pues este es terrible ¿no? la temperatura ¿no? o sea estamos hablando de un efecto sauna que no te permite ni siquiera tomar fotografías ¿no? los trabajadores que te trabajan pues esencialmente con botas con con unas bermudas de tipo yin no hay otra ¿ya? solamente con con chalecos de material reflexivo poroso ¿no? o sea con huequitos ya está con huequitos su casco y su luminaria sus guantes ¿no? ¿por qué? porque esas condiciones pues son son terribles ¿no? como están trabajando en un sauna ¿no? todo sistema de ventilación en la actividad minera en cuanto se refiere a la calidad del aire debe mantenerse dentro de los límites de exposición ocupacional para agentes gímicos ¿no? esto ya tiene que ver con la higiene y ocupación entonces como ya estamos tocando ya tópicos específicos hago la mención ¿no? o sea ya hacia una vez que regresemos del del breve en unos minutos este vamos a darnos cuenta un poco de 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 lo interesante hacia estos desafíos justamente de condiciones extremas de trabajo viendo desde la perspectiva que es la minería 4.0 ¿no? ¿no? debe cumplirse lo siguiente ¿no? al inicio de cada jornada antes de iniciar las labores mineras debe utilizarse mediciones de gases medidores de gases o sea se hace medición de gas de acuerdo a la naturaleza del yacimiento el uso de explosivos y el uso de equipos con motores petróleos deben ser registrados y comunicados a los trabajadores que tienen que ingresar a dicha labor mantener una circulación de aire limpio y fresco en cantidad calidad suficiente de acuerdo al número de trabajadores ¿no? este tema de los HP es muy clave porque este es en función a la altura va variando ¿no? va variando ¿no? eso se ve en ventilación ¿no? como para así como para la dilución de los gases que permitan contar con el ambiente de trabajo con un mínimo de 19.5% de oxígeno las labores de entrada y salida de aire deben ser absolutamente independientes del circuito general de ventilación se debe dividir en el interior de la mina en ramales para hacer que todas las labores de trabajo reciban su parte proporcional de aire fresco evitando ¿no? toda recirculación de aire ¿no? para eso pues este el balance de aire de aire pues tiene que ser muy preciso ¿no? ¿cuál es el aquí por si acaso no hay este es más sentido común ¿no? o sea el especialista de ventilación en realidad es una persona que indistintamente sabe manejar sus equipos y sabe hacer u orientar correctamente si va a usar por ejemplo el Benzin o sea una herramienta informática este como apoyo este no tiene que tener la destreza en el equipo por favor o sea ese perdón en el no tiene que tener destreza en el manejo no solamente de los equipos sino de la herramienta informática por favor no solamente es eso el el buen especialista en ventilación este no es que está sentado detrás de un escritorio y maneje el software y es lo máximo y todo ello aquí a mí de qué me sirve ese paquetito si al final este la ventilación en la mina donde yo estoy dando el servicio es una desgracia y lo digo tal cual es una desgracia ¿no? ¿de qué me sirve pues tu tu Benzin? no me sirve de nada ¿no? entonces ¿de qué se tiene que preocupar el especialista de ventilación? tiene que preocuparse de recorrer de cabo a rabo toda la instalación tiene que recorrerla absolutamente toda no se puede fiar de los planos de los unifinales de ventilación ni siquiera puedo fiarme de ellos ese es el gran problema ¿no? ¿y por qué ingeniero? por una sencilla razón pues el mal caponeo de labores abandonadas o labores cerradas como quieran llamarlo que allí es donde se filtra y se generan los gases ¿no? entonces ese trabajo de campo es muy fino y toma tiempo toma mucho tiempo ¿no? entonces este ahí está el secreto ¿no? esa es la por decirlo de alguna manera pues este la la el plus que tiene un especialista en ventilación ¿no? no por el hecho que maneje un software por favor yo traigo un muchacho de 7000 y lo maneja y ya está y lo que yo tengo que tener es la lectura ¿por qué? porque el que va a tomar las decisiones no es el software soy yo ¿no? aspecto a tener en cuenta ¿no? el circuito general de ventilación se debe dividir como decíamos ¿no? en todos los ramales posibles porque necesitamos llevar aire fresco a donde se requiera cuando la ventilación natural no es capaz de cumplir los artículos precedentes ahí usamos ventilación mecánica ¿no? los ventiladores principales secundarios y auxiliares deben ser instalados adecuadamente para evitar cualquier posible recirculación del aire no está permitido que los frentes de desarrollo de chimeneas y labores de explotación sean ventilados con aire usado ¿qué es lo que ocurre usualmente? eso pues que como no tenemos una buena lectura y una buena gestión ¿no? de las labores abandonadas pasa esto pues la recirculación este es de todos los días ¿ah? el D&E es de todos los días de todos los días ¿por qué? porque no tenemos una adecuada gestión ¿no? lo tenemos en labores que posean solo una vía de acceso y tengan un avance de más de 60 metros es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares en longitudes de avance menores de 60 se deben emplear también ventiladores auxiliares solo cuando las condiciones lo exijan en las labores de desarrollo y preparación se deben instalar mangas de ventilación a no menos de 15 metros del frente del disparo ¿no? ¿por qué? porque lo que requerimos es justamente que ese aire limpio llegue al frente ¿no? ingeniero a la hora que sale el disparo ¿cómo hago con la manga? la descuelgas si son percheros nomás descuelgas lo pones a una buena distancia o cortas un tramo ¿no? o sea o por último lo tienes que dejar ¿no? ¿por qué? porque acuerda que tienes que cumplir la condición de ventilación a la hora que sale el disparo pero se maltratan las mangas pero se cambia pero las mangas ¿qué? o sea por cambiar mangas pues te vas a ir a las quiebras pero no remendar ¿no? esa es otra de las malas prácticas que hay ¿no? yo tengo toneladas y toneladas de fotografías en más de tres años de supervisión donde verifico pues este cómo hacen este cosido de mangas ¿no? o sea no es ninguna falta de respeto porque algunas veces dijimos y vemos enero aquí somos maestros cosiendo mangas de ventilación pero tu estándar dice que que tienes que coser mangas ¿qué dice tu estándar? ¿ah? tu estándar no dice eso lo que va a decir tu estándar es que lo tienes que cambiar ¿no? pero el ingeniero no va a estar cambiando este a cada rato ¿por qué? ¿por qué tienes que estar cambiando a cada rato? es que el ingeniero a la hora que pasa el 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 descuble el dánter lo rosa o simplemente lo corta y todo eso entonces ¿por qué está fallando? ¿por qué está fallando tu procedimiento? está fallando tu procedimiento entonces no es un problema de la manga es incumplimiento de tus procedimientos ¿no? ¿y quién verifica eso? ah el ingeniero de seguridad no señor eso no lo verifica el ingeniero de seguridad eso lo verifica el ingeniero supervisor el jefe de guard esa es su chamba ¿no? ¿pero por qué dice usted eso ingeniero? ¿cómo que por qué? yo le digo no lo digo yo la norma lo dice el encargado de gestionar la seguridad en los frentes de trabajo son los supervisores de operaciones la chamba del gerente de seguridad del ingeniero de seguridad de los monitores de seguridad ellos son ellos tienen otra responsabilidad acuérdate que ellos cinco, seis, siete máximo ocho personas tienen que fajarse por todo un sistema de gestión de seguridad que todavía quieres que vayan a ver cómo estás haciendo tu chamba y encima todavía si la haces más quieres que corrija te pases entonces son cositas que uno las va aprendiendo en el campo ¿no? bueno aquí está el tema de lo que les decía ¿no? de para las mediciones de caudales ¿no? este mucho cuidado ¿no? el tema de la altitud ¿no? cómo va variando ¿no? ¿no? cuando está entre mil y mil quinientos aumenta un cuarenta por ciento de tres mil a cuatro mil un setenta por ciento y vean cómo el requerimiento es mayor ¿no? cuando está sobre los cuatro mil metros ¿no? por eso al haber esa deficiencia la combustión de equipos y su gestión se complica más ¿no? se complica más ¿no? se complica más en ningún caso la velocidad del aire será menor de de veinte metros por minuto ni superior a doscientos cincuenta metros por minuto ingeniero eso de doscientos cincuenta está por demás pues cómo se van a fijar en eso no señor quien les habla ha trabajado cuando trabajé en Milpo para Semigo para el polvenir Milpo nos dieron unas labores para en el túnel la quínua no sé si alguno de ustedes conozca que es el principal zona de ingreso de aire limpio o sea su pulmón ¿no? para para la mina entra con una presión ¿ya? y hacíamos la medición y habían días que sobrepasaban los de ciento cincuenta metros por minuto y créanme no se puede respirar no se puede respirar ¿ya? entonces este no está por demás lo que está colocado ahí ¿no? cuando se puede explosivo ANFO u otro agente de voladura la velocidad del aire no será menor de veinticinco metros por minuto acuérdense que el ANFO también se usa para la minería en los sistemas de explotación vamos a terminar rapido con el drenaje ¿ya? este también corresponde a todo un sistema a todo el sistema de de estándares de edificaciones ¿no? diseño el diseño del sistema de drenaje debe estar sustentado en un estudio detallado hidrológico hidrogeológico y para su manejo se deberá cumplir con lo siguiente antes de dar lectura y comentar puntualmente ¿ya? entonces muy claro el sistema de drenaje ¿no? acá está el drenaje eso para poderlo operativizar yo tengo que sistematizarlo así me dice mi estándar de diseño ¿por qué? porque aquí yo tengo que este acopiar los efluentes que también vienen con carga ¿verdad? y que vienen de diferentes zonas y en la medida que yo voy profundizando tengo que ir implementando y sumando mi sistema de drenaje que es combinado es mecanizado y por gravedad para eso me sirven las cunetas que yo hacía mención a la hora que veíamos la primera parte de lo que era y también en voladura ¿no? en lo que es el diseño de perforación y la voladura para efectos de cuidar la gradiente ¿por qué? porque parte del sistema de drenaje son las cunetas si son de los niveles inferiores para poderlos llevar a estas estaciones estos sumideros donde yo voy a decantar justamente todo lo que son los sólidos en suspensión ¿no? ¿no? un aditivo que permite hacer este proceso mucho más rápido ¿no? y trabajan los sistemas de bombeo las bombas ¿no? que son las que los equipos que van a hacer este complementar y subir nivel a nivel estos influentes que cuando llegan al nivel principal llegan a una segunda o tercera zona de decantación ¿no? del agua turbiamente y sale por un sistema de canales ¿no? de cunetas ¿no? entonces por eso es muy importante todo esto el sistema de drenaje ¿ya? son aspectos importantes listo entonces bien estándares de operaciones a cielo abierto ¿cuáles son los alcances ¿no? a ver acá está dice en las etapas de exploración y explotación incluyendo la preparación y desarrollo de la mina se debe cumplir con lo siguiente el diseño de acuerdo a las características geomecánicas del depósito estamos hablando pues de un pórfido de un diseminado ¿verdad? considerando la altura y taludes de banco gradiente y ancho de rampas talud de operación y talus y nada del cajo ancho mínimo de vermas de seguridad ubicación y diseño de botaderos y pilas de mineral condiciones de tránsito de equipos y trabajadores que en las vías principales rampas accesos o zigzag las gradientes no sean mayores a 12% ¿no? 12% ¿no? esto es como se ve con diseño ¿no? diseño de planos planos de corte eso se verifica construir rampas o vías amplias de no menos tres veces el ancho del vehículo más grande de la mina en vías de doble sentido y no menos de dos veces de ancho en vías de un solo sentido a veces somos ligeros y decimos ¿no? oye pero si están saliendo equipos tan grandes están saliendo ahora equipos de 300 350 400 420 450 toneladas ¿no? en cuanto a los camiones ¿pero por qué no compran? un momentito es que no se trata de que la empresa no quiera comprar nada es que tiene que responder a su diseño si su diseño establece en función obviamente al tamaño ¿no? y al ancho del estándar que tienen de diseño estos equipos y por decir no da más de que sean equipos con una capacidad de 240 250 toneladas si yo quiero usar de mayor tonelaje ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que rediseñar mi rampa entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? hay que tener mucho cuidado a veces siempre ¿no? eso lo tenemos todos incluyéndome eso lo tenemos todos sobre todo en temas que desconocemos que no sabemos el nivel de detalle ¿no? este a veces pues opinamos sin tener pues como se dice el fundamento técnico en la mano ¿no? si la evaluación de mecánica de rocas determina terrenos incompetentes el titular minero debe construir vías del ancho de la maquinaria más grandes de la mina más del 20% de espacio para la cuneta disponer de ver más de seguridad para dar pase a la maquinaria o vehículos que circulen en sentido contrario manteniendo el sector señalizado con material regresivo de alta intensidad cuando el uso de la vía es permanente construir un muro de seguridad el que no debe ser menor de tres cuartas partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan por los caminos de reposición cuando estamos hablando de camiones que exceden las 125 toneladas 150 entonces prácticamente las camionetas ni se ven pues no ni se ven porque porque los muros son tan altos que hasta los cubren por completo por eso pues tienen que usar estas balizas para para que se puedan ser vistas señalizar las vías de circulación con material reflexivo de alta intensidad especialmente en las puros construir carreteras de alivio ahí si trabaja mucho mejor ese concepto de rampa de alivio o rampa de emergencia en las vías principales existentes rampas o zigzag y zigzag con gradientes positivas ayudan a la reducción de la velocidad de la maquinaria para controlar hasta detenerla en una situación de emergencia corresponde al titular de la actividad minera realizar estudios sobre la geología geomecánica hidrología hidrogeología y mecánica de rocas y suelos entonces la parte de suelos les había anticipado es lo que corresponde a geotecnia a fin de mantener seguras y operativas las labores mineras y las instalaciones auxiliares tales como subestaciones eléctricas que por lo general pues son móviles en minería superficial es mucho más práctico estaciones de bombeo ahí sí más bien son fijos porque en realidad tienes que trabajar básicamente con el fondo el último nivel de explotación y en la medida que se va reduciendo lo único que tienes que hacer es también con sistema de bombeo subirla hacia la parte más alta empezar su tratamiento para llevarla a nivel 3 como establece la norma para riego ¿no? y este antes de departarla a un curso de agua natural ¿no? talleres en superficie polvorines bodegas taludes altos botaderos y otros si la explotación a cielo abierto se realiza en las proximidades de labores subterráneas se dispondrá de los planos actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de seguridad pertinentes porque como ha pasado en minas en nuestro país a veces se dan estas situaciones de subsidencia entre paréntesis unimiento del terreno ¿no? este ¿por qué? porque no se tiene un buen control topográfico respecto de ello por eso como bien dice acá el estándar de diseño obliga a que se tenga que tener planos actualizados y esos planos pues tienen que estar realmente actualizados ¿no? efectos de evitar este tipo de situaciones este en Colquijirca ¿no? este tuvimos incluso este tipo de subsidencia que inclusive este nunca se llegó a encontrar el cuerpo del trabajador ¿no? en una zona próxima de una labor minera porque si bien es cierto en esta mina pues hoy por hoy se trabaja bajo sistema de explotación así en obierto corresponde su minado pues antiguísimo ¿no? estamos hablando pues de doscientos años ¿no? o sea donde se hacía minería pues ya se imaginan ustedes de manera convencional y donde no se tenían esos controles ¿no? tanto para operación en mina subterránea como atajo abierto los botaderos de desmonte y de suelo orgánico el famoso top soy ¿no? el suelo orgánico que suele ser pues lo primero que tenemos que remover en términos de movimientos de tierras antes de acceder a un diseminado se operarán de acuerdo a lo probado por la DGM si es gran y mediana minería y gobiernos regionales cuando es pequeña minería o minería artesanal como les decía la perforación y la voladura un poquito vamos avanzando en este aquí es mucho más práctica ¿no? hacer la malla esto es a cielo abierto ya es con perforadoras que todos conocemos que básicamente hacen el barrido y la colocación del diseño perdón del talado para después por lo general pues siempre usar el anfo ¿no? el anfo para como medio explosivo y poder trabajar por medio de bancos de explotación ¿no? y para ello se tiene todas estas medidas en cuanto a seguridad y en cuanto a lo que es el diseño de lo que es la parte de supervisión y de lo que corresponde al carguido propiamente dicho ¿ya? en operaciones mineras ha sido abierto para la ejecución de perforación y voladura también debe considerarse lo siguiente cuando los disparos se realicen en lugares próximos a edificación de sus propiedades el jefe de perforación diseñará las mallas de perforación profundidad del talado y cálculo de carga debiendo utilizar voladura controlada ¿no? de modo que el efecto del disparo no cause daño a dichas edificaciones aquí si hay que reconocer que los simuladores trabajan muy bien ¿no? ¿por qué? porque te manejan escenarios ¿no? y esos escenarios cuando se alimenta correctamente con la data con las variables definitivamente te van a ayudar ¿no? se establecerá un procedimiento escrito un PET de inspección de labores antes y después del disparo el titular de la actividad minera está obligado a monitorear las vibraciones resultado de la voladura para tomar las medidas correctivas si fuera el caso en función en función de las necesidades operativas en salvaguarda de la salud de los trabajadores y en resguardo de los riesgos que puedan ocasionarse a los pobladores del entorno es obligación del titular de la actividad minera fijar sus horarios del par muy importante ¿no? esto ya es voladura en lo que es minería a cielo abierto ¿eh? la reglamentación interna sobre voladura deberá considerar los criterios de disparo primario cuando la voladura principal y cuando es secundaria como los utilizados para lo que es cachorreos calambucos o desquinches desplastas y eliminación de tiros cordados a efectos de mejorar nuestro perfilado ¿no? de los niveles de explotación ¿no? uso de equipos para el uso de equipos en minería a cielo abierto se tiene en cuenta lo siguiente tenemos que elaborar programas de inspección y mantenimiento para equipos de perforación carguido y transporte y equipo auxiliar siempre haciendo la aclaración ¿no? no confundir este esta tarea de carguido ¿ya? es que el tema como les decía al principio ¿no? tenemos que uniformizar criterios ¿no? en realidad pues el carguido está jugando para los dos lados ¿no? perforación y carguido de explosivo ¿no? antes del transporte carguido del material en las tolvas ¿no? pero tienen que establecerlo hacerse criterios ¿no? o sea no podemos seguir en esa dualidad ¿no? porque no estamos hablando con todo respeto a la gente que trabaja en piñatería no estamos hablando de cargar una piñata ¿no? y y cuál es la parte sensible para que caigan los caramelos y los juguetitos y las sorpresas de la piñata estamos hablando de voladura estamos hablando de secuencia de minado ¿no? donde la exposición al riesgo es terrible ¿no? es muy alta ¿no? entonces a tener en cuenta ello ¿no? la inspección de los cables de suspensión de las palas ¿no? incluso incluyendo las uniones debe hacerse por lo menos una vez al mes el cable debe estar asegurado al tambor y en todo momento siempre tiene que ver tres vueltas enteras por seguridad ¿no? por seguridad antes de proceder el trabajo de mantenimiento o reparación se debe asegurar que el equipo móvil se encuentra en posición correcta y segura donde no corra peligro ¿no? de ser alcanzado por desprendimientos de rocas o deslizamientos el personal al manipular los cables de arrastre debe usar guantes de jefe dieléctrico o gancho con aislamiento ¿no? para realizar movimientos de pala y cargadores frontales dentro del tajo el operador debe emplear el siguiente código activo ahí está para el traslado de palas por rampas se debe disponer equipos auxiliares necesarios ¿no? porque las palas estas palas pues hidráulicas no son tan sencillos de movilizarlas de nivel a nivel ¿no? para el uso nocturno usar este sistema de iluminación estas luminarias potentes ¿no? que nos dan muy buena iluminación interrumpir la alimentación de energía de las líneas de 440 voltios o más cuando los equipos de preparación o cualquier equipo con estructura de alta tenga necesidad de pasar por debajo de dichas líneas y hasta que tenga el espacio libre requerido para los por los estándares en función al diseño de portaje ¿no? los equipos móviles que circulen dentro del área de operaciones como camiones volquetes motoniberadores tractores cargadores frontales camiones regadores palas eléctricas los bulldozers ¿no? las retroexcavadoras entre otros serán operados solamente por personal autorizado repito la autorización del mismo depende única y exclusivamente del titular del trigo ¿no? debiendo contar siempre con licencia de conducir al tipo de equipo móvil que conducirá expedido por el Ministerio de Transporte se elaborará programas para identificar prevenir y controlar la fatiga la somnolencia ¿no? de los operadores las causas de estos factores de riesgo deben ser identificados evaluados ¿no? todo esto que tiene que ver con la parte de higiene ocupacional que va también de la mano con lo que es el tema ergonómico ¿no? listo entonces vamos a alternar esta información con lo que les acabo de pasar por el por el por el chat y vamos a hacer referencia sobre todo lo que tienen que ver en la parte de minería subterránea voy a aprender un poquito la máquina ¿por qué? porque es bueno entrar en contexto ¿no? este a ver el uso de drones ¿no? no es un descubrimiento de ahora ¿no? y su aplicación en el ejercicio de la de la minería o supuesto el servicio de la minería en el sistema de explotación a cielo abierto tampoco es una novedad ¿no? es algo que tranquilamente podríamos estar hablando en términos redondos este se ha comenzado a masificar sobre hacia el inicio de la segunda década del presente siglo o sea no estamos acá haciendo ninguna mención equivocada en términos como les digo en referencias redondas es a partir de la segunda década del presente siglo entonces allí no hay mayor novedad lo que sigue siendo un gran desafío es el uso de drones en minería subterránea y en esa línea me permito comentarles que es un poco a modo de hacer una pequeña introducción a esto que he denominado optimización de procesos productivos una mirada a la minería 4.0 es como se debe concebir esto que ya más que evidentemente inicia marcado de una manera mucho más marcada ya a partir del próximo año donde la tendencia es a ello entonces ¿cómo van a variar nuestros estándares de diseño? hay que tener mucho cuidado por eso me preocupé en hacer la diferencia entre estándar de diseño y estándar de tarea en cuanto a lo que es estándar de diseño no va a haber mayor novedad porque se supone que indistintamente el método de explotación indistintamente el equipo que yo voy a usar indistintamente las herramientas que yo voy a usar ¿verdad? van a tener su estándar de diseño probablemente eso no los involucre a nosotros pero ¿cómo lo voy a gestionar? ¿no? porque para gestionar ello yo voy a gestionarlo con un PEDS y con un estándar de tarea entonces estas diapositivas un poco nos marcan la pauta de lo que tenemos que hacer todavía si es que este si es que acaso tenemos un tiempo necesario como para hacer ese proceso de adaptación mucho cuidado mucho cuidado insisto porque en esa línea porque no vaya a ser de que a efectos de que simplemente yo lo implemento porque me da la gana porque tengo la plata y porque quiero estar al nivel de las otras unidades mineras del mundo y listo yo pago y listo pues ejecuta pero número uno ¿has adaptado los procesos a esa nueva tecnología que vas a incorporar? ¿tienes claro lo que se va a hacer distinto? ¿lo que se va a mantener? ¿cómo va a mejorar? ¿cómo va a ser la mejora en cuanto a la hablábamos al principio de la eficiencia entre la eficacia en términos de estandarizar nuevos procesos? entonces creo que hay mucha tela todavía por cortar y creo más bien que hay personas yo no sé si lo hacen de manera deliberada y cuando digo deliberada lo hacen con una agenda subalterna o porque simplemente es irresponsable y lo quiere lanzar porque bueno pues hay que hablar de minería 4.0 y hay que hablar de minería 5.0 y las convergemos y cuando las convergemos lo único que demostramos es una absoluta ignorancia porque una cosa es la minería 4.0 que tiene que ver con los procesos de automatización y de sistematización y la minería 5.0 que tiene que ver con sostenibilidad no tiene nada que ver desde el punto de vista de poderlas entrelazar van de la mano eso sí unos atacan la parte del proceso y las otras atacan un aspecto que estamos también bastante retrasados que es en la convivencia con la sociedad pero que en definitiva no comparten roles a eso quiero llegar no comparten roles entonces vamos a empezar voy a apagar la cámara no son muchas diapositivas pero sí como les decía estos últimos 20 minutos nos van a permitir sacar algunas conclusiones ¿ya? a ver ¿qué nos dice este concepto? creo que es un poco el más responsable ¿no? GTD Perú que es una empresa consultora que tenemos en nuestro país que nos habla acerca de lo que es la minería 4.0 dice ¿no? cuando se habla de la minería 4.0 se está haciendo referencia a la automatización de los procesos del sector minero dicho en términos prácticos del ciclo de minado la cual requiere de diferentes tecnologías transversales subrayo tecnologías transversales o sea que van a cortar a los procesos para ganar en eficiencia seguridad y sostenibilidad en cada una de las áreas que conforman esta actividad económica miren ese primer párrafo ya la agenda te la complicó eficiencia calidad seguridad gestión de riesgos sostenibilidad que puedas mantenerlo en el tiempo y que ese concepto como todos o la mayoría de ustedes si fuera el caso ya sabe tiene que ver en términos de que tiene que ser amigable o ecoamigable como se dice ahora lo primero que debe hacer una empresa minera para iniciar su camino hacia la minería 4.0 es recopilar y analizar la información detallada de cada proceso que será automatizado estamos claros cada proceso que yo voy a automatizar no es que yo lo traigo y le digo a ver ingeniero vengan listo acá están los equipos pónganlos a trabajar y con todos derechos y personales le van a decir oiga y a qué proceso lo integramos bueno ese no es mi problema tú verás dónde lo haces como muchos lo están leyendo y cómo lo disfrazan como el desafío no señor no se trata de desafío se trata que tienes que quemar etapas primero tienes que hacer una línea base primero tienes que elaborar una línea base de tus procesos y a partir de esa línea base cuáles pueden ser susceptibles a poder en términos generales implementar procesos de sistematización y automatización perdón de automatización esto se realizará con el fin de entender las necesidades en cuanto a hardware software y redes de comunicación estos avances tecnológicos también requieren talento con nuevas especialidades para diseñar manejar y gerenciar este tipo de proyectos que es las cuatro últimas o cinco últimas diapositivas que te voy a comentar así como para enriquecer la cadena de valor además es necesario el desarrollo de proveedores locales regionales e internacionales junto con el apoyo del estado para generar sinergias y conocimiento mira tremenda agenda que todavía tenemos por delante y que va de la mano con el tema que hemos desarrollado todo lo que hemos visto en la primera hora cuál sería la línea base ver cuántos de estos procesos no sé si el drenaje no sé si la perforación y la voladura no sé si el acarreo transporte no sé si la evaluación geomecánica son susceptibles a aplicar con lo que establecen estos procesos de automatización de procesos que es la minería 4.0 primero tengo que establecer la línea base y miren todavía cómo tengo que articular a nivel de proveedores tanto en la localidad en la en la parte regional o internacional hoy en día los procesos de transformación digital están en una etapa de desarrollo inicial señores esta fuente por si acaso GTD Perú le he hecho el dato por eso lo estoy colocando ya les he dicho yo soy muy cuidadoso es información de este año es más les puedo precisar el mes es información de septiembre de septiembre porque he verificado la fuente los he llamado señores no no señor este es lo último lo último lo último a este nivel estamos entonces con esa seguridad que yo les transmito hoy en día los procesos de transformación digital están en una etapa de desarrollo inicial te lo digo en el algo creo yo estamos en pañales estamos en pañales y eso es bueno ¿por qué? porque tenemos la gran opción de empezar bien algo una oleada internacional que todo el mundo se quiere subir no les interesa cómo hablando idioteces insensateces sin incoherencia pero se quieren subir ¿por qué? porque quieren el cliché de la famosa frase minería 4.0 y no es así no es así fíjense lo que dicen sin embargo se debe tener en cuenta que el sector minero tiene varios desafíos pero uno de los más importantes es el cambio de cultura interna ¿cómo vamos por casa? oiga acá estamos bien flacos ¿así quieres meter minería 4.0? punto clave para promover y desarrollar la innovación las empresas apuestan por una transformación digital que genere reducciones de costos de su operación mejoramiento de la seguridad de sus trabajadores de instalaciones optimización de su productividad y fortalecimiento de su estrategia de sostenibilidad estos serían los principales impulsores para la evolución digital que se necesita tengo 52 años no considero estos 6 7 años de docencia universitaria te hablo en función a cerca de 20 años de experiencia profesional en función de esos 20 años de experiencia profesional en números redondos déjame decirte que por lo menos tira de unos 3 a 4 años si no 5 si no 5 así es que minería 4.0 a partir del próximo año y te voy a dejar te voy a dar un ejemplo que te va a dejar congelado después la transformación digital y soluciones tecnológicas se han vuelto indispensables en las operaciones mineras por favor que duda cabe que duda cabe estos procesos permiten predecir acciones y generar un ahorro importante en el gasto en los proyectos dentro de estos avances las tecnologías que han cobrado mayor importancia son internet de las cosas la inteligencia artificial refiriéndose específicamente a la sensorización de los elementos que participan en un proceso de automatización minero junto con un sistema de inteligencia artificial que se coloca en la rueda de los camiones eléctricos y predice ciertas fallas por ejemplo no me pregunten por favor de donde sé no me pregunten de donde saco la referencia pero déjenme decirles que lo que les voy a comentar ahorita es información de primera mano porque la he verificado de las personas con las cuales yo las he evaluado y les pregunto dentro del recorrido de tu stage que hiciste ah bueno nos colocaron en los simuladores que van a entrar a tallar en esto que le llama minería 4.0 y nos han puesto a elaborar los estándares y los procedimientos escritos de trabajo seguro que bien les digo y dime ¿cuántas experiencias tienes tú en la gestión de esa nueva tecnología? nada simplemente nos hacen con un demo y no tienes ni idea de qué compañía minera estamos hablando pero como recién dicho ¿no? este ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? es una de esas nuevas mineras que están han empezado a operar el año pasado no necesito decirte el nombre ¿no? así están elaborando los PETs así están elaborando los estándares con personal que no tiene nada de experiencia ni siquiera contacto con estas tecnologías y solamente los están haciendo como se dice por salir del apuro trabajar con demo para que vean entonces todo esto que hasta ahorita les estoy comentando ¿no? ¿cómo lo estamos haciendo? ¿los estamos haciendo bien? yo creo que lo estamos haciendo exactamente al revés ¿no? y ahí no queda esta es ahí está la dos sub esto es genial ¿ah? esto es genial esto es como para ponerse a pensar ¿no? y a reflexionar la implementación la implementación de soluciones que tienen que ver con la parte del internet requiere de mayor conectividad para asegurar la transmisión inmediata y efectiva de la información ya tú sabes por qué ¿no? el gran problema que tenemos en temas de conectividad y minería es el relieve porque todo no es plano ¿no? y ese es un gran desafío ¿no? el tema de asegurar la información inmediata y efectiva ¿por qué? porque tenemos muchos puntos donde la información va a sufrir este como se llama puntos muertos ¿no? y para esto es fundamental contar con una conexión de alta velocidad totalmente dedicada a la operación o sea circuitos cerrados ¿no? junto con el próximo 5G pueden brindar un sistema de conectividad inalámbrica de alta velocidad que permite una mejora significativa en la rapidez y latencia en el envío y recepción de la data con el fin de asegurar continuidad operativa en todo momento estos señores es todavía a nivel de desafío algo que tenemos que terminar de resolver porque a diferencia de las otras minas que por ejemplo existen por el sur donde son diseminados y todo es plano y todo es a cielo abierto esto no es problema pero para nosotros si lo es porque nosotros nuestra distribución geográfica es distinta para mí esa gran maravilla geológica que es la cordillera de los antes que también le da dicho sea de paso un ingrediente adicional a la hora de hacer posible esta tecnología definitivamente ofrece grandes desafíos estas redes privadas dan lugar a la implementación de soluciones cloud de ciberseguridad predicción y analítica de datos en tiempo real herramientas de colaboración y desarrollo de tecnologías autónomas todavía terreno virgen en un contexto como el que se experimentó debido a la pandemia eso fue por necesidad donde se precipitó este tema la posibilidad de operar una industria de manera remota y contar con una minería 4.0 hiperconectada cobra una mayor sentido y relevancia traducción en pocas palabras por esa situación este no planificada ¿no? porque fue la pandemia como corresponde fue una situación que a todos como se dice como decimos en minería cuando nos agarró con los pantalones abajo tuvimos que como se dice este acomodarnos a la situación ¿no? acomodarnos a la situación ver lo que estaban haciendo en otras partes del mundo y de alguna otra forma poder nosotros adaptarnos a ese camino y mira cómo cierra la minería peruana ya se encuentra en pleno balance de la transformación digital y la coyuntura actual es el acelerador para lograr un desarrollo tecnológico importante en este rubro teniendo como referencia otros países como ya me refería a ellos como los vecinos del sur que ya vienen encaminando encaminados en la era de la minería 4.0 la rápida adopción y utilización de tecnologías digitales permitirán aumentar la competitividad del segmento minero contribuyendo de manera significativa a su sostenibilidad y competitividad en el mercado internacional fíjese entonces entonces mis estimados participantes todo lo que hay que hacer ¿no? todo lo que hay que hacer y en esa línea este esta empresa ya Tumi Robotics me contactó esta semana ¿no? les explico rapidito el contexto ¿ya? lo que dije al principio en la parte introductoria de esta parte que tiene que ver con minería 4.0 no estamos descubriendo nada a nivel de drones en términos de minería superficial por favor ya ese tema inclusive este es un tema a un 85% mapeado y un 15% por cerrar y ya simplemente todos los inventores todos con los que han establecido allí este alguna inventiva van a comenzar como si sea subruptual bien por ellos el gran desafío es la minería subterránea y estos caballeros a referencia de mis publicaciones ¿no? con la mitad del caso donde ya estamos publicando a nivel de revista Scopus de nivel de Scopus me contactaron por intermedio de una persona vinculada a la parte de investigación porque yo soy docente investigador en la universidad y me ofrecieron este proyecto ¿no? este la implementación de drones para lo que son los estándares de tarea en minería subterránea estándares de tarea y EPP y perdón y este PETS ¿no? básicamente para poderlo hacer real ¿por qué? porque en minería subterránea todavía está este tema como se dice en una etapa de experimental y este proyecto porque estamos hablando de dos colegas uno de la UPC y otra de la PUC ¿no? este que dominan todo este campo me manifiestan tuvimos una reunión y me dicen Jorge la verdad que a partir de lo que hemos leído de lo que tú publicas creo que eres la persona más indicada para que nos ayudes ellos me presentaron esto que les estoy pasando ahorita porque si bien es cierto nosotros estamos muy interesados y de hecho ya prácticamente tienen un financiamiento de Concitec porque les estaban pidiendo un especialista por eso me contactaron la parte robótica toda la parte de inteligencia artificial con el otro colega lo tenemos cubierto lo que nos falta es aterrizar la operatividad y hemos hablado con tres cuatro colegas tuyos y la verdad que no nos convencen porque lo que nosotros necesitamos porque eso nos exige Concitec es justamente ver la viabilidad del uso de la tecnología en términos de mejorar la supervisión operativa y ellos no me hablaban con esos términos me hablaban con términos que no eran los adecuados me hablaban de auditoría me hablaban de inspección y yo les dije pues obviamente por eso es que estás en problemas les digo porque en primer lugar no estás usando la terminología que exige la norma estás usando una terminología que es absolutamente dispersa y no tiene que ver con la parte funcional de lo que se realiza en minería entonces cuál va a ser mi aporte en este proyecto como te digo que es un proyecto candidato para el financiamiento de Concitec va a ser básicamente darle el fundamento a nivel del 1 del 2 y del 3 sobre todo en el 3 respecto a la funcionalidad del equipo de forma complementaria en labores de supervisión donde se tiene que tener en cuenta justamente estándares de diseño estándares de tarea y procedimientos escritos de trabajo seguro en procura de mejorar con mayor rapidez la información y tomar las decisiones y poner como se dice en mejor recaudo en este caso la labor de supervisión por parte del ingeniero y del técnico supervisor entonces estos son ejemplos acá están las ventajas competitivas esta información la tienes impacto económico social técnico esto es un ejemplo no pues